¿Qué diría la verdad de que son más de 15 años que llevo en la producción audiovisual? Yo soy de la generación que cree que la televisión, la radio, eran los lugares, esos nichos donde la producción multimedia tenía que desarrollarse. Cuando comencé, la verdad es que las redes sociales eran muy pero muy chiquitas, en Bolivia obviamente, pero lanzarse a ser exitoso en estos medios era algo muy utópico. La verdad, las redes eran prácticamente inexistentes, el acceso a internet también era muy pero muy escaso, pero ha habido gente que sí lo hizo y sí se animó. Pero nuestro invitado no solamente se animó, sino que llegó a ser algo, para mí, impensado e inimaginado. Ayer hacíamos simples cálculos matemáticos y en Facebook él solo tiene más seguidores que el top 5 denominado de influencers que conocemos. Les mando un gran abrazo a varios de mis amigos que están ahí, pero él, él es el gigante de Bolivia. Así, tal cual. Creció y comenzó en una de las redes más difíciles del mundo, pero más estables y de alguna manera incluso más respetables. YouTube, hoy, lo tiene a él con más de 2 millones de suscriptores. 2 millones. Creo que con eso, con la música que ha llegado a cientos de millones de vistas sumados en total, es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más importantes que tiene nuestro país. Y ojo, muy jovencito. Sí, porque comenzó desde muy pero muy joven a esta incursión que hoy lo lleva a estar, me atrevo a decir, más arriba en visualizaciones y en redes que los carcas, más arriba que todos los grupos musicales que conocemos. Solo él, productor y la verdad, un gran artista y gran persona, con nosotros, Elías Ayaviri. ¡Vean! Esta noche, Elías Ayaviri, un joven cantante y compositor de música urbana. Su canal de YouTube fue lanzado el 6 de enero del 2013, con su primer video musical, Amor de Madre. En 2014, lanzó su siguiente video, Te Perdí, que logró más de 6 millones de reproducciones. En el 2015, lanzó su canción, Contigo Aprendí, y en un año acumuló más de 11 millones de reproducciones. Su primer álbum fue lanzado el 2017, con el título, La Melodía Musical. Actualmente tiene más de 2 millones de suscriptores en YouTube, y cada día va creciendo más en sus redes sociales. Elías Ayaviri es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show. Elías Ayaviri con nosotros, señores. Gracias, gracias a toda la gente. Mi hermano, muchas gracias. Bienvenido. Muchas, pero muchas gracias por aceptar la invitación. Igualmente. Dan miedo tus números, hermano. Te lo digo en serio, dan miedo. Yo creo que es gracias al público, al público que siempre ha estado conmigo, ¿no? Desde que he empezado y el movimiento ha seguido creciendo. Pero es que es un fenómeno increíble. Y la verdad, o sea, yo viendo lo que hacías, vuelvo a decirte, con esto de las redes sociales, que seguramente tú ahora lo debes sentir un poquito, ¿no? Esto de los números, entre comillas, el hecho de la fanaticada y demás, en esto de las redes y el hecho de los comentarios, afecta mucho. Los influencers que se dominan así, luchan por esto. Sí, esa siempre es la meta, o sea, que llegar a la mayor cantidad de gente que pueda ver tu trabajo o lo que haces. Y de verdad yo me siento muy feliz porque hasta cierto punto a veces yo no me la creía. Y te voy a ir comentando más o menos el por qué, qué es lo que ha pasado y todo, ¿no? Pero feliz, muy feliz de verdad esa gran presentación que me has hecho y así. Hermano, vos te diste cuenta que eras muy grande hace ya bastante tiempo porque fuiste creciendo, o sea, muchos pueden creer que tuviste un crecimiento, digamos, viral, que tuviste algo, ¿no? Pero lo tuyo fue realmente un trabajo constante de crecimiento viral, pero de años. Pero antes de llegar a eso, quiero que me comentes un poquito si siempre esto del ámbito artístico estaba en ti. ¿Siempre? ¿Desde que te acuerdas? ¿Desde que eran niños? Sí. ¿Sí? ¿A qué edad te diste cuenta eso? Mira, te voy a comentar un poquito de mi niñez. Yo vengo de una familia de cinco hermanos. A mis cinco años yo veía a mi papá tocar. Mi papá tenía un grupo de música charangueo. Charangueo que era tipo Norte Potosino más o menos. Y él ensayaba en mi casa con sus amigos, creo. Entonces, mi papá, todos venimos de una familia evangélica. Ya. Entonces, él en la iglesia tocaba y en mi casa ensayaban ahí con las hermanas. Y yo lo veía, incluso macaneaba con su guitarra, así como que disimuladamente. Y no sé por qué lo hacía, la verdad, no sé, me sentía bien en ese... ¿Haciendo eso? Ajá. ¿A qué edad más o menos? Fue a mis cinco años. Cinco años. Y a mis seis años, un día en mi iglesia, compraron una batería. Como que yo dije, uf, qué bonito instrumento. Y lo veía tocar al que tocaba, que se llamaba Marcelo, me acuerdo. Y me emocionaba, yo quiero ser como él, dije. Y a mis siete años, te cuento que el pastor de mi iglesia un día me vio tocar y todo. Y me metieron al Ministerio de la Avanza. Y ya. Y a mis siete años, yo ya en mi iglesia era el baterista del ministerio. O sea, el niño. Ya tocaba. Ya tocaba. ¿Y cómo te enseñaron? O sea, ¿fue fácil para ti? O sea, ¿lo aprendiste? Lo aprendí viendo. Porque no me enseñaron nadie. Pero sí, como que la batería tiene... Es que hay que darle ritmo. Claro. Y yo dije, ah, esto es así. Ah, sí, 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 así. Y fue así, digamos, que me encantó. O sea, la forma en que era fácil para mí hacer música, ¿entiendes? O sea, no me costaba. O sea, era muy fácil como que en mi mente todos los ritmos de wine o que en mi iglesia tocaban igual himnos. Y podía. Podías. Tenías el ritmo. Ajá. Entonces, a mis diez años, te cuento que yo ya quería lanzarme como artista. ¿A los diez años? ¿Por qué? Bueno, ya tenías seis años de baterista, ¿no? O sea, ¿y tocabas cuánto tiempo? Porque en mi iglesia como dos o tres años, creo. ¿En ese tiempo? Ajá. ¿Tocabas los fines de semana? Sí, eran los domingos. Los domingos. Que eran las noches de cultos. Pero también como era niño, te cuento que incluso iban los miércoles, como era más vacío. Ajá. Me encantaba ilusir, me tocaba fuerte y me decían los hermanos, Elías, bájale, bájale. O sea, te estás emocionando, digamos. Qué lindo. Ajá. Sí, y de ahí, a mis diez años, mi papá grabó su primer disco y me dijo, Elías, toca en el video. Tocaba su grupo, se llamaba El Buen Samaritano. Ajá. Y yo no cantaba, obviamente, pero me dijo, toca la guitarra. Y mi papá me enseñó a tocar lo básico en guitarra, notas musicales. Pero yo, viéndolo igual, le saqué el ritmo. O sea, fácil fue para mí tocar guitarra a mis diez años. Y en esos videos yo salgo tocando. Esos videos, creo que de cien lo va a subir a YouTube porque hemos encontrado apenas el disco. O sea, no lo lograron subir, bueno, en ese tiempo no. Y en ese tiempo era el cassette DVD también que estaba de moda. Y eran, pues, DVDs que copió como unos 500 copias con mi papá para vender, yo creo. Y quise buscar harto tiempo, pero de cien lo encontramos, así que yo creo que lo voy a subir igual para un poco de guitarra. Qué raro. Y ahí estoy niño, tocando la guitarra. Y yo dije, yo igual quiero ser como mi papá, dije. Quiero. Y mi papá, lastimosamente, tenía creo 40 años en ese tiempo y no le fue bien. O sea, sus discos creo que se echaron a perder. Incluso tuvo que regalar sus discos porque no lo compraron, ¿no? Y me lo dijo a mí mi papá, o sea, que era para Dios. Pero no importa, hijo, hay cosas que lo hemos hecho. Entonces, luego de eso yo, a mis once años, ya quería ser cantante. ¿Sabes qué hacía? En mi colegio estaba de moda, en ese tiempo, Kudai, Niga, Niga Noves, ese es algo macano. Y me gustaba esa música. O sea, sentía, me ponía audiculares en ese tiempo y imaginaba que yo era el que estaba cantando, así como que a mi chica. Claro, es una música bien corta venas también. Sí, y me emocionaba. Incluso me imaginaba un público cerca de mí y decía, para ustedes, y ya macaneaba con eso. Pero yo hasta ese momento no me veía como artista, digamos. Solo era como una ilusión, un sueño, así que quería hacerlo. Entonces, a mis doce años, y yo estaba, pues, había entrado ya séptimo, creo, de colegio. Y fue cuando, no sé, la primera vez que me enamoré de una niña del colegio, que entró nueva. Me enamoré y fue tan fuerte ese amor que... ¿A los doce años? Sí, puedes creerlo. O sea, no es que algo que yo era ese enamoradizo, sino que... O sea, te pegó, o sea, le diste algo y te llamó. Era la chica nueva del curso y todos hablaban de ella. Pero yo me sentía feo y todo, y no quería, pues, más o menos decirle me gustas. No, de ese tiempo no había eso, era como que algo... Sentía cositas en mi estómago. ¿Cuándo la veías? Ajá. Claro, o sea, era como... Sí. Pero pasa, pasa, claro. Y no lo entiendes ese rato. Bueno, hoy lo puedes decir que te has enamorado, pero ese rato había sido incómodo. Y en las noches, o sea, yo esperaba que sea el día siguiente para verla, por lo menos. O sea, quiero que... Ya quiero ir al colegio, ya quiero ir al colegio. O sea, era bucita en mi casa. Qué hermoso. Bueno, sí, hermoso. Y entonces, ajá. Y por eso, con esa chica nació mi primer tema, y te voy a contar. Resulta que en ese año que ella era la nueva, siempre a veces nos tocaba hacer algo juntos, ponerle que nos ponían en pareja para algún trabajo. ¿Y por qué? ¿Suerte o por el apellido? No creo que era suerte, porque las raras veces que nos tocaba, yo me ponía feliz, te cuento. Solo tal vez usar un poquito de su hombro con mi hombro. Ya me enamoraba harto. Sus sonzizos. Era como que... ¿Sabes qué, hermano? Te creo, porque realmente me lo estás pasando. O sea, se siente que ese momento era diferente. A los 12 años. ¿Y la niña se daba cuenta o nada? Creo que no se daba cuenta, porque obviamente ella... O sea, yo nunca la dije, pues, ¿no? Claro. Pero cuando pasamos de curso, hicimos un viaje de curso, creo, al Valle en ese tiempo. Y ahí fue donde sentí más conexión. Y quería declarar, quería decírselo. Entonces, creo que era el último día de colegio cuando yo le digo a su amiga, o sea, tenía una amiga. Hice una carta en mi casa. Y dije, hola, voy a ponerle, hola, fulanita. ¿Y por qué no dices eso? No, ya pasé cuánto tiempo. No, es que por ahí va a haber esto. Ya sabe quién es. O sea, ya... Ya, pero se suelta... Ya, hola, Camilita, digamos. Me gustas mucho y quiero saber si quieres ser mi novia. Se responde sí o no. Yo puse la cartita. O sea, era muy tonto para declarar. O sea, era en ese tiempo, no había... Era un poquito feo, digamos, verte, besarte con alguien. Ahora creo que ya los niños han despertado más ahora. Ojalá que no me hagas asustar por esa parte, bro. Y en ese tiempo, pues, yo quería... Hice esa cartita bien bonita con mi letra. Le dije a su amiga, oye, ¿le puedes dar esta a la Camilita? Porque tengo miedo así. Sí, claro. No lo abras así. Y ya, me dicen. Entonces, y yo le di eso una vez, creo. Todo ese, todo ese decreo hasta que llega la salida. Estaba nervioso porque dije, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a responder? Es lo peor eso, ¿no? Sí, por ahí no me quiere, digamos así. Entonces llega la salida y obviamente creo que ya lo estaba suponiendo porque viene y me dice, toma tu carta. Dice que no, me dice. Dice que no. Y yo me he sentido roto. No. Me sentía feo, bro. Entonces, creo que ahí ha sido mi primera sensación de cómo se siente estar destrozado, digamos. Porque realmente era algo... La nube, la ilusión, chao. Sí, era algo puro que sentía por ella, digamos. Entonces, que me desechase. Yo ya me sentía el chico más feo. Me sentía como que seguro no le gusta a nadie, así. Era muy... Y sentir eso, pues esa ruptura. Entonces, yo escribí ahí una canción chistosita, que nunca la subí, pero escribí una canción. Entonces, solo la escribí, digamos. ¿Te escribías antes o no? No, más antes no. En ahí escribí. ¿Por qué te digo? Porque alguna vez yo, como era fan de Niga, dije, ¿por qué no puedo hacer algo así, más o menos? Y ya tocaba la guitarra para eso entonces. Entonces, agarré mi guitarra, en mi cuarto me encerraba y recordando en ella, tocaba, cantaba hasta canciones de Niga. Ya. Pero solo para mí, digamos. Y no sé por qué, pero ella me ha hecho nacer ese sueño así de escribir, porque yo más antes no tenía el plan de escribir. Entonces, escribí una cancioncita que trataba de que, ¿por qué me desechazaste? Ya. Así, como desquitándome. Claro. Y así, ¿no? ¿Qué es lo que no tenía? ¿Te acuerdas? Creo que era como una de Niga, así, romántica, romántica. Entonces, era chistosa la melodía, todo. Y desde ahí ha empezado como que un poquito mi, creo que he despertado en el tema amoroso. Ajá. Porque igual al siguiente año apareció otra chica en mi colegio que también me gustaba. Otra vez, las nuevas, algo había con las nuevas. Sí, algo tenía. Era zaro. Entonces, ya creo que tenía 13 años hasta entonces. Entonces, ahí sí ya empecé como que a escribir la primera canción que es Contigo Aprendí. Sí. Pero, obviamente, su éxito ha sido mucho después. Pero cuando escribí esa canción, este... O sea, ¿la escribiste para la segunda, muchacha, o era como un recuerdo de la primera? Ahorita creo que es para la segunda, porque no recuerdo bien en qué momento exacto la escribí, pero era una noche en mi computadora, solas. Y mi papá compró una computadora, cuando ya pasamos de curso, creo, para hacer trabajos si todos necesitábamos. Entonces, mi papá compró esa computadora y yo más bien tenía facilidad de usar la computadora. No sé cómo, o sea, y teníamos un audífono que tenía un microfonito. Ajá. Y un día de esos yo, por curioso, dije, ¿cómo se graban los artistas, digamos? Y teníamos también internet. Ajá. Busco en internet y veo que tenías que tener un programa, que me descargué ese programa. Y me sentí tan feliz al poder escucharme mi voz, porque yo me grabé con ese microfonito, sin saber nada de producción, le puse grabar. ¿A quién? ¿Dónde está sonando? ¿Dónde, dónde? ¿Por qué se escucha mi voz? Y en verdad, aquí estaba el micro. Era un audifonito. Y me escuché y dije, oye, tengo que hacer algo así. Tengo que grabar mis temas. Y me emocioné harto. Y por eso que ahí fue donde ya tuve la maqueta de Contigo Aprendí. Porque fue una noche, así como te digo, sin pensar que sería mi hit. Fue una noche en donde dije, creo que por la segunda hice esto. Hay que desarmar. Entonces, resulta que ya tenía la maqueta, pero yo no tenía mi plan lanzarlo o algo, porque tampoco sabía de internet mucho, o sea, cómo se subía. Para la gente, yo no sé, ¿qué es maqueta? La maqueta es como que un demo que grabas en borrador. O sea, un demo que grabas, que tienes ya la idea principal. Ahí estaba como que grabadito en tu bruto, digamos. Ajá. Y pues, este, con esa maqueta que yo ya tenía, solo la escuchaba para mí. O sea, qué lindo. ¿Qué más le puedo poner? Así. Súper básico, digamos. Tenía mala calidad todo porque ese micrófono igual era así. Entonces, no sabía cuándo lanzarla, digamos. Hasta que creo que tuve 14 años cuando ya... Y yo me creé mi canal de YouTube. Ya, a tus 14. Ajá. Me creé, en ese tiempo habrá sido el 2013 o 2012, no me acuerdo. Sí, el 2012. Y quería ser yo artista. Y ya dije, ya, voy a ser artista. Que siempre es, digamos así. Y tampoco sabía subir videos. Y tuvo que darme a su amigo, que aún me acuerdo, si es que me acuerda, se acuerda de mí, se llamaba Vico Durán. Que yo fui a su casa y él me dijo, así se sube un video, no es difícil. Y vi que era muy sencillo subir un video a YouTube. Ah, solo necesitabas un internet nada más. Entonces, yo preparé esa canción y dije, voy a volverlas de grabar. Porque ya sé cómo se sube un video. Entonces, las grabé. Me compré otro microfonito que era igual un poquito más de corbatero, creo que un larguito, ¿no ve? Tipo en oficina usaban. Esa me grababa mejor. La grabé y todo. Entonces, la puse en mi canal de YouTube, pero creo que tenía un video mucho más antes que era para mi mamá. Ya. Y grabé igual eso en mi casa, así, en mi casa, todo. Y creo que subí ese primer video para hacer, con una película más que me acuerdo que la puse. Luego de esas decían, subí la de Contigo Aprendí. ¿Y qué video le pusiste? De una película de Madre, no sé si viste. Es de un peruano que yo era su fan y me llegó al corazón esa canción. Le dije, voy a hacer una canción para las mamás. Hice esa canción, pero no tuvo éxito porque era como mi empiezo. O sea, quería hacer algo diferente. Y al principio escribía canciones para Dios también. Y para la gente también que me está viendo, yo jamás me olvidé de Dios. Igual voy a tocar ese tema un poquito más adelante. Entonces, con la de Contigo Aprendí, contando de esa historia, ya tenía todo, ya tenía la canción. Pero faltaba su video. Claro. Y yo dije, me di cuenta, bro, que no era yo atractivamente bien. Me vestía medio llave esas veces. Y dije... ¿Por qué tanta autocrítica innecesaria? Es que yo me sentía así. ¿Te sentías así? Yo me sentía como... Es que, ¿sabes? Lamentablemente en ese tiempo, cada chica que me gustaba me rechazaba. Ya. ¿La segunda también te rechazó? Sí. ¿Te declaraste igual? No así como la primera. La segunda ya le dije yo en sus ostras, así, oye, creo que me gustas. Y me ha dicho, no, seamos solo amigos. Y le digo, sí, otra herida, ¿no? Ajá. Listo, otro, creando artistas. Sí, es que era muy enamorado ese colegio. Entonces, por eso que la de Contigo Aprendí tenía mucho sentimiento. Sí. Yo estaba así como... Me gustaba creo estar dolido también porque ya era normal. Ya me sentía normal. Es normal que me rechazaran. O sea, ya dije, es que en mi curso habían dos chicos que todas las niñas los molestaban a ellos. Y por ahí escuché comentarios así en mi colegio de que, oye, ese chico es bonito, ese chico. Pero a mí nadie me decía eso. Pues, y dije, ya me di cuenta. Creo que soy el feo del curso. Así, ¿verdad? Así creerlo. Ajá. Y por eso te digo, o sea, yo me sentía como muy baja autoestima. Sí, sí. Entonces... Qué ojo, es muy normal eso en esa edad. Claro, en colegio todos pasamos a veces eso. Entonces yo dije, no voy a poner mi cara en esta canción. Voy a hacer un video editadito de chinitos y una novela coreana, me acuerdo. Y le hice eso. Le puse una novela, un pedacito de una película. Te das cuenta que estabas haciendo el Excel perfecto para el éxito y así. Y así. Entonces, una vez que edité ese video, así viendo un poquito con mala calidad. Porque esa canción tiene mala calidad. Pero, o sea, como te digo, si tú vienes a ver, porque lo he grabado con un micrófono de 20 pesos, la computadora también súper básica. Pero lo lancé a YouTube y, este, te tuvo, creo, para esa semana, 5 mil visitas. ¿En esa semana? En esa semana. Y para mí allá era harto. O sea, yo dije... Obvio, pero estás... 5 mil. Es harto. ¿Cómo 5 mil? Yo pensaba... Y en esa época, o sea... O sea, yo pensaba más o menos mil, a lo mucho, ¿no? O sea, como que mil, es misión. Porque esas veces, esas veces estaba de moda. Hola, soy Germán. Sí, sí, sí. Y, o sea, había muchas cosas que estaban de moda en YouTube. Como ahora, como TikTok. Pero en esa época era como YouTube. Todo el mundo a YouTube. Pero tuvo 5 mil. Para mí era algo, o sea, alegre. Extraordinario. Y tampoco yo sabía mucho de números porque, o sea, yo no sabía cómo era el algoritmo de YouTube. Entonces, he subido y algunos de mi colegio me han... Me han dicho, oye, esta es tu canción, ¿no ves? Me dicen, porque mi voz es de conocía. Ah, sí, ¿dónde lo has visto? Sí, en la radio, ¿qué cosas? Y pensaba que tal vez ya en la radio lo han puesto, ¿sí? Y me dijeron, ay, YouTube está. Y yo les decía, sí, yo le he subido, sí. Y ya con eso me he sentido un poquito más con ganas de subir haciendo eso. Entonces dije, tengo que preparar otra cancioncita. Y estaba preparando ya la otra cancioncita. Y eso de Contigo Aprendiz seguía subiendo de visitas. Pero yo ya la dejé de lado. Es como que no le tomé atención. Pero ya para el mes había tenido como 20 mil visitas en ese mes. Y hay una mala historia con esa canción. ¿Por qué? Porque cuando ya tenía como tres meses de subirla, llegó al millón. Y YouTube me la borró. ¿Al millón? ¿Y te la borra? Me la borró YouTube y me sale una notificación de que este video tiene derechos de autor porque es de una novela coreana. Pucha, y se me derrumbó todo porque yo ya estaba preparando mi otra canción. Y dije, pucha, no, que he hecho mal. Yo no entendía tampoco por qué. Pero ya leendo las leyes de YouTube, todo, me he dado cuenta. Y me dijeron que este video ya tiene una infracción en tu canal, así. Y ya, ni modo, dije. Y entonces ya... Ya había llegado al millón. Ya había llegado al millón. Y era harto, ¿entiendes? Pero creo que a nadie le importaba. Porque como te digo, nadie me preguntaba de, oye, ¿tienes hartos visitas? Nadie me decía eso. Mi canal ya tenía como 5 mil suscriptores también, creo. Entonces, una vez que llegamos al millón, me la bajaron. Y yo dije... ¿Y era el único video que tenías en tu canal? No, no, no. Ya tenía esos dos antes. Esos dos antes. Sí, esos seguían ya ahí. Entonces dije, mejor haré lo siguiente. La siguiente canción que suba voy a tratar de buscar un video que no sea tan conocido así. ¿Cuál que he buscado en YouTube, todo? Y he encontrado un video igual que me ha gustado. Lo he subido. La segunda canción que puse es, si no me equivoco, Duele a Marte se llama. Duele a Marte. Y esa canción, más bien, gracias, ahora sigue mi canal. Pero, yendo a la siguiente canción, con la de Contigo Aprendí, me estoy haciendo acordar. Alguien ha resubido mi video. Y en su canal, actualmente, sigue el video con la misma novela que yo subí, que es de un chico coreanito que a su chica se le muere. Sí, sí. Y ese es el video que yo le edité. Y este chico, se subiendo el video, actualmente tiene como veintitantos millones de visitas. Claro, pero si te lo hubiesen dejado en tu canal, eso hubiese sido un monstruo. Sí, 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 iba a ser más, porque creo que el chico lo subió un año después. Ya. O sea, un año después. Y ahí yo le puse una letrita de, como letrita nomás. Sí, sí, letrita. Contigo descubrí así letrita. Pero no tuvo, no tuvo ni el millón, porque, por eso es raro el algoritmo de YouTube, digamos. Creo que la novela también ha ayudado harto. O sea, le daba sentimiento, emoción o algo, ¿no? O sea, porque después lo volviste a subir el contenido de Aprendí, pero con letrita. Ajá, me lo hicieron. Hay un chico que me dijo, yo te hice este video. Y se venía bonito el video, pues lo puso. Y yo lo subí eso. Y no tuvo, pero ya esa misma cantidad de visitas. Pero ya la de Contigo Aprendí, quieras o no, se volvías a subir hasta en videos de otros canales. Ya. Y se ha vuelto un hit, digamos. Entonces, la siguiente canción se llamaba Duele a Marte. Y en esa canción igual les gustó a varias personas. No me acuerdo la cantidad de visitas que tienen hasta ahorita. Pero igual les ha gustado mucho. Y hay un grupo de Estados Unidos que me dijeron, ¿no? Esas veces. Queremos volverles a tu canción Duele a Marte en Cumbia. Es un grupo de música mexicana, pero en Estados Unidos. Y yo les dije, ya háganlo, digamos. Y yo pensé que nomás era decirles, ya, ¿dónde te depositamos por las legalías? No sé, ¿qué me hablaron? Y yo dije, ¿cómo es esto, chao? ¿Me van a pagar? Claro. Yo más bien feliz de que utilizaran gratis, ¿no? Porque no sabían nada del movimiento artístico. No, cero yo. Y por mí feliz con que los... Tienes 14 años, hermano. Y me dijeron, necesitamos saber quién es el compositor, cómo lo has... Si eres tú, porque luego nosotros nos metemos en problemas, me dijeron. Yo la he escrito, le dije, yo les he escrito toda la melodía, guitarra, todo lo que tiene esa canción, la escribí, le dije. Y me pagaron algo de como 500 dólares, que para ese tiempo era harto para mí. Claro. Y ya con eso lo tomé muy en serio. O sea, creo que desde ahí... Ahí dijiste, sí, este es. Este, dije, yo quiero hacer esto porque mi papá me dijo, creo que tienes algo que por algo te está, les está gustando, mi papá me dijo. Mi papá es un poquito más que chuvista, no es mucho del mundo de redes sociales, pero es que mi papá cobró el dinero. Y me dijo, métele, métele, es como que creo que quería, ¿no? Y me dijo, seguí haciendo. Y compramos otra computadora. Ya. Compramos otra computadora un poco mejor, así con un poquito más de potencia. Y ya, este, yo estaba seguido en colegio. Y ahí es donde ya escribí, Te perdí. Te perdí. Que igual ha sido otro hit, este, en la de Te perdí, por ejemplo, ya le puse un ritmo más reguetón, porque estaba de moda, como te digo, Nigga, Macano, varios artistas que admiro muchísimo, este, y salió Te perdí, igual les ha gustado a varias personas. Le puse una fotito nomás ahí, una chica de internet, esa que no quería mostrar mi cara hasta ese momento. Sí, he visto, varios de tus videos no tenías, no se te conocía, sí. Sí, 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 incluso ahí peor fue porque me salió granos. No, no, no. Y era mi época de, de acné. Sí, sí, que. Y me daba vergüenza, hermano, harto, porque en el colegio, yo era el único en mi curso que tenía más granos, mi frente lleno de granos, y te juro, sentía una autoestima muy baja. Claro, te estaba pegando toda la adolescencia, pero bueno. Ah, sí, y así fue, entonces, y la única manera así como que de sentirme bien conmigo mismo era estando en mi cuarto solito con mi guitarra y la computadora. Y no sé por eso te digo, creo que a veces fue esa etapa donde yo me sentía como un chico así, que nadie me quiere, o sea, yo soy solito, voy a morir así, sin mujer, así. Entonces, es que de verdad no he tenido novia durante ese tiempo. Ese tiempo, claro. Y en mi colegio, o sea, ya mis compañeritos, mis amigos, hasta algunas chicas me decían, oye, yo, ¿me está hablando? Digamos, ¿qué? Le digo, tu amigo me gusta. No, me da muchas cosas de mí. Y me decían, después de decir, así, y yo por eso era como el chico así que, tal vez tenía algún amigo, digamos, que era bonito, ponerle un compañerito guapo y en vez que yo pensando, ¿no? Que a veces me quiere decir algo así. Porque me decían, oye, venga a ver, así en los recreos me decían, después decía a tu amigo que le gusta y ya, así, si nos molestábamos. Y yo, ya le voy a decir, digamos, entonces me sentía mal. Obvio. Ajá, y nunca ninguna chica, digamos, decía, oye, el Elías es bonito. Nunca. O sea, por eso te digo, tenía una autoestima ya. Claro, pero tal vez es lo que tú pensabas, ¿no? Pero obviamente entiendo de que veías todo como una, era complicado, ¿no? Exacto. Entonces, ahí fue donde el lance te perdí. ¿Y por qué esa, quién, por qué te perdí? En esa de perdir, lamentablemente, no me acuerdo si es por una chica, pero sí era porque yo me sentía triste. Y ya para ese momento, yo ya lo vi, como te digo, hacer música como una carrera lo estaba tomando, porque dije, tengo que hacer una letra triste que se identifique a la gente. Porque eso es lo que había pasado con las otras letras. Ajá, porque tal vez me puedan comprar de vuelta, si ya lo vi. Entonces, escribí esa canción, te perdí. Desde que tú ya no estás, nada ha sido igual. Entonces, esa canción la terminé de grabar. Tus letras y la voz y el tono que has sacado, ya es parte de YouTube, ya es parte de la música y de una cultura urbana que has marcado. Vamos a cantar, obviamente. Claro. Pero dame una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a una pausa y al ver a pausa tenemos que seguir con mucho más del Q de Show, porque Elías Ayaví está con nosotros y estoy seguro que tus fans nos están siguiendo. Vamos a romper récords, estoy seguro. Le vas a ganar a Laura Bozzo, estoy segurísimo en el record top que hemos tenido. Pero pausa chiquita y volvemos. Los quiero. Continuamos con más en el Q de Show con nosotros, Elías Ayaví. Y señores, por favor, salud. Salud, hermano, con agüita. Eso, por favor, una rica bizcachani. Elías, estábamos en eso, en el te perdí. Sí. Compusiste el tema, tenías 15 años. Sí, creo que ya tenía 15 años para ese momento y la lanzamos a YouTube y con la de Te Perdí he tenido, creo, bastante alcance también orgánico, porque esa canción llegó en el mes, si no me equivoco, para ese mes ya tenía como 100 mil vistas. ¡Guau! 100 mil y yo no lo entendía bien, pero ya fue porque la de Contigo Aprendí estaba pegando. Claro. O sea, la gente creo que esperaba, creo, ya más canciones mías. Y decirte con que, creo que a mis composiciones le gustaba a la gente, porque a cierto punto llegó donde mi hermano me dijo, oye, no cantas bien, deberías poner un vocalista y tú componé y la romperían, me dijo. Y me hizo sentir un poquito mal. Seguro, pero porque... Si ya estaban con tus canciones, tu voz y todo, y estabas pegando, o sea, ¿dónde más? Exacto. Y de hecho, yo siempre, esto en mi TikTok lo he dicho, no canto muy bien, pero creo que la forma... ¿Por qué dices que no cantas bien? Porque, mira, yo tengo una anécdota. Un día en Sucre me invitaron a un canal y ese video sigue en YouTube. En ese canal me dijeron, trae tu guitarra, cantanos, así, querían que cantara toda la noche, así. Y yo emocionado. Entonces llegué al canal, me dijeron, canta tus temas, así. Y canté, y al día siguiente, este, creo que en ese tiempo no había WhatsApp, pero no sé por dónde me dijeron, cantas feo en vivo, me dijeron. En vivo, y yo pues tenía como que me lo tomaba muy en serio las críticas. Y chas, no, tienes razón, porque me escuchaba y de verdad desafinadísimo. Tal vez era por los nervios, no sé. Entonces, dije, voy a tomar clases de canto. Y cuando las salió, te perdí, por eso fue un hit ese tema también. Ya tenía como 20 mil suscriptores, si no me equivoco, pero yo ya estaba como que empezando así mi carrera, sin darme cuenta, porque yo seguía en colegio, tenía ocupaciones, tenía clases y creo que era fines de semana en donde podía yo hacer mis cosas. A hacer mis cosas, claro. Y me metía y me gustaba, me gustaba, me sentía feliz. Del colegio saliendo, decía, voy a ir a mi casa directa, escribía así. Y tenía varios proyectos, así que nunca salió, pero estaba en maquetas, mi compu llena de maquetas. Y entonces, creo que ya tenía 16 años y fue cuando me empezaron a llamar para un evento. Fue aquí en La Paz. ¿Ya tenías más temas? ¿Estabas componiendo temas? Sí. Te estoy saltando esto por el tema de que ya creo que lancé el de Princesa también, ya salió para ese momento. ¿Ese Princesa es un hitazo? Porque se hicieron, lo usan muchísimo para los 15 años, ¿no? Se ha visto que... Exacto. Es el tema principal que me piden también, porque como es una princesa, digamos, y así. Sí. Ese de Princesa, por ejemplo, es igual una canción romántica, Desamor también. Todas mis primeras canciones, ¿no? ¿Desamor? Puro cortavenas, como le dicen. Era tu momento de eso, ¿no? Ah, sí. Ahora, ¿Princesa lo dedicaste a alguien o no? Creo que no. Creo que no, porque como te digo, desde ese momento... Ya estabas... Ya, yo te cuento que me gustaba ver novelas. Por ejemplo, veía Escalera al Cielo, veía hartas novelas. Oye, para esa época escalera, decía, o sea, quería suicidarte, hermano. Es más triste. Sí, y es que veía eso, más o menos, para sacar ideas. Ideas, entiendo. Y también me gustaba, porque yo decía, ucha, quisiera ser como... Era una parejita, Junsu y la otra chica, ¿no? Qué bonito se llaman, digamos. Y yo me veía, pues, así como, que yo quisiera ser ese chico. Qué hermoso. Que la niña llora por él, se despide, ¿no? Que tenía una hermana que... Sí. O sea, me imaginaba yo que siendo el personaje, porque me gustaba ver novelitas. Y creo que así también me ayudaron a escribir letras. Entonces, la salió Princesa. También hice una canción para mi mamá, se llama. Igual está en YouTube. Y también tenía una temática de una película de chinitos también. Entonces, me llamaron, pues, para un evento. Me dijeron, ¿con Elías Ayaviri? Y yo dije, sí, con él. Y queremos invitarte a Chulumani, me dijeron. Chulumani, ¿dónde será eso? Claro, ¿no conocías? Yo no conocía muchos lugares de Bolivia. Entonces, me dijeron, queremos traerte para una radio que se llama Melodía Yungueño, me dijeron. Y yo busqué mi mapa, así como que le pregunté a mi papá, ¿dónde es Chulumani? Y nadie conocía. No conocía, claro. Y creo que había una señora que vendía coca y dijo, esto es en los yungas. Y ¿sabes qué pensaba yo? Que los yungas aún era selva. O sea, que no había pueblos. O sea, sí veía yo. Ya, claro. Debe haber cocodridos. Y entonces... Y yo dije, no creo todavía, creo que les dije, porque yo dije, deben estar burlando. Si yo todavía no soy nadie, digamos, ni siquiera muestro mi cara. ¿Cómo saben quién soy así? Pero me dijeron, tienes hartos fans aquí en Chulumani, en los yungas. Somos una radio que llega a diferentes lugares. Y me insistieron para ir. ¿Cuánto nos vas a cobrar? Y yo les dije, les dije en modo broma, 20 mil bolivianos. En modo broma. Y ellos me dijeron, ¿y eso es con tu grupo? Me dijeron, sí, con todos los, mi grupo. Nosotros tocamos, te la vamos a romper, así. Entonces me dijeron, es mucho, me dijeron. Solo queremos que vengas vos, así. Entonces yo dije, ya, a ver, les diré que yo solito voy a ir por mil, así. ¿Por mil? ¿De 20 mil a mil? Sí. Hermano, te iban a pescar y tal. Es que yo me puse en modo empresario, que yo no sé qué tenía, pero dije, ya, mil y voy, así. Pero para mí era mil harto. Es, pues claro. Ahorita podrá ser, no sé si es mucho o poco, pero para mí era harto. Entonces voy a tener recreo para todo el año. Claro. Entonces me dijeron, perfecto, me dijeron. Hacemos trato, así. Y sabes, yo vengo de una familia que nunca, o sea, han estado cerca de mí en mis sueños, pero sí me apoyaban, porque mi papá tenía sus cosas, mi mamá viajaba. O sea, siempre hemos sido así como los hijos que se educaban solos. Entiendan. No nos controlaban lo que hacíamos. Y para tener yo esa edad, le dije a los señores, mira, yo no tengo a nadie ahorita, no sé quién puede viajar conmigo. Y ellos me dijeron, si quieres ven solo. Ven solo y desde La Paz nosotros te recogemos. Ya. Y perfecto. Ahí fue la primera vez que conocí yo La Paz. ¿Nunca habías venido? Nunca, yo nunca había viajado en mi niñez, nada. ¿Nada? Nunca, nunca, nunca. Entonces, perfecto, me dicen. Y yo estaba nervioso, porque le dije a mi papá por llamada, papi, me estoy yendo a La Paz. ¿Y tu papá qué? No, me ha dicho, perfecto, nada, me ha dicho. No, ¿en sí? ¿Verdad? Porque solo me ha dicho, obviamente, cuídate, llévate abrigo, me dijo también, ya. Y todo el viaje, no, ni siquiera pude dormir en la flota por el nerviosismo. Claro, cualquier cosa podía pasar. Yo, como te dije, yo ya tenía inseguridades, así como que, no voy a cantar bien, me van a botar las cervezas o qué será, no sé, me van a decir, buh, será que no acepta, será que no me vuelvo, así estaba yo en mi mente. Y llegué a La Paz, me recogieron, el chico era muy amable, no me acuerdo bien en su nombre, pero nos fuimos en una flota hasta Chulumani, imagínate esa travesía, no sé, me puse en el asiento de adelante de la flota. Dios mío, o sea, te comiste todo el camino a los yungas. Sí, y ella no ve que su ventana, se ve todo el camino, me asusté, yo dije, este es el camino de la muerte. Sí, sí, no, no pasa nada, me decía él, así feliz, me siento yo viendo el paisaje y todo, entonces llegamos a Chulumani, me recibió, no me acuerdo el nombre de este señor, pero le mando muchos saludos, que él fue, que, como te digo, los primeros que nos han contratado, llegué solito, él me dijo, ¿cómo estás Elías? y todo, y me hicieron una entrevista en su radio, la gente vino, me pidió fotos también la gente, y ahí me sentí, la primera vez que me sentí así como bien querido por un público, porque yo no sabía esa sensación, entonces yo me sentí tan feliz de que dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, o sea, yo tenía ya las ansias de seguir haciendo eso. Pero es que lo habías logrado, ya llegaste. Y esa noche fue mi primer concierto que lo di en Chulumani, todo salió bien, gracias a Dios, todo salió bien. ¿Lo viste en la radio, en un teatro, cómo fue? Fue en una discoteca, canté solo tres temas, imagínate, tres temitos, yo dije, más bien, así no me han hecho cantar, porque, como te digo, yo estaba nervioso de que, puta, mi voz se va a ronquear, ¿qué hago? O sea, ya estaba pensando muchas cosas, pero salió bien, la gente me pidió fotos también, y me sentí tan feliz después de ese viaje, que llegando a Sucre dije, tengo que preparar mi otro hit. Claro. Tengo que preparar, y estaba... Tengo que tener un concierto, o sea, ya los doce temas. Ajá, y así, digamos, a mis diecisiete años yo terminé el colegio, entonces ya al terminar el colegio yo ya estaba ya en mi mente, ser estrella, quiero ser, tenía muchos... Ya habías tomado un poquito del inicio de eso, ¿no? Ajá, y mi canal de YouTube ya tenía, creo, sesenta mil suscriptores. Cuenta mil suscriptores, ¡guau! Ajá, con seis videos que estaban en ese momento. Entonces, este, terminé el colegio, y de verdad, ahí sí lo tomé muy en serio, lancé la canción Yo La Quería, que ya en ahí me ayudaron algunos amigos con mejor producción de video, no era la mejor, pero para ese momento era ya pasable. ¿Estos amigos los conseguiste? Sí, sí, los conocí en Sucre, no me acuerdo cómo, pero me colaboraron y... ¿Y ya aparecías en el video o todavía no? En ahí, por eso, ya fue mi primera vez que me grabaron, todo flaquito estaba en ese video, se llama Yo La Quería, y ahí fue cuando la... si verías los comentarios antiguos, no puedo creer que Elías sea tan chico, Elías, pensé que era una mujer, pensé... así comentaba. Y es que con ese video ya me di como que ya conocer... A conocer, claro. Como chico, digamos. ¿Y por qué salí en ese video? Porque ya se me habían perdido un poquito los acnés, todo, y ya me sentí un poquito mejor. Ah, ya había pasado, y ya estaba haciendo que sí. Y dije... El Chulumán me debía ayudar mucho también, ¿no? O sea, te... Sí. A reconfortarte. Hasta hice una canción para esa radio, porque me dijeron, queremos que hagas una canción y... y lo deben tener todavía. Claro. Fui la primera canción que escribí para una empresa, digamos, para una radio, así, ¿no? Y ya cuando salió, yo la quería, para ese mes ya tenía un millón de visitas. En ese mes. Dios mío. En serio. Y yo... Ahí dijiste, esto es un hit. Sí, y por eso, el proceso que yo pasé, cada canción que lanzaba decía, algo tengo, ¿por qué les gusta tanto mis canciones? Claro, totalmente. Y me criticaban harto en Sucre los grupos de cumbia, porque yo así escuchaba comentarios de que, ah, ese disque rapero que canta feo, como chica. Habían también raperos que un poquito no les gustaba creer el contenido que yo hacía, porque yo... En Sucre es muy fuerte el tema, esos tiempos era muy fuerte el tema del rap, callejero. Y yo salí, pues, con un rap diferente. Interimente, romántico, distinto. Exacto. Entonces, yo respeto mucho la trayectoria de esos muchachos, este... Y en Sucre, como te digo, es una ciudad muy pequeña. Entonces, cuando salió, yo la quería, yo la quería, tiene un estilo rap, con romance, así bien fuerte, como... Y estoy más rapero, entonces... Esa canción les gustó a harta gente. Y, pues, cuando yo la quería, ya dije, tengo que hacer algo serio, tengo que hacer un proyecto, tengo que verme. Y yo no entendía también, ¿sabes qué? No había gente que me propusiera crecer, seguía solo hasta ese momento. Yo era quien editaba incluso algunas partes del video, porque ese mi amigo no me gustó cómo editó, digamos. Dije, esto es de gleamos, es de gleamos, es de gleamos, así. Pero, este, salió bien esa canción. Y desde, desde ahí, desde que terminé el colegio, este, yo dije, tenemos que desromperlo, o sea, quiero hacer más cosas, así, ¿no? Y me metí a la casera de comunicación social. Ya, claro que era. Me metí a esa casera de comunicación social porque vi, este, que ahí te enseñan a expresarte mejor, había el tema de radio, televisión. Claro, querías estar en... Yo quería ser así como que, este creo que va con el medio artístico que quiero hacer, digamos, me metí a la carrera de comunicación y, y el primer año la pasé muy bien. Tuve que congelar casi la música porque teníamos tantos compromisos, tareas, proyectos. No podía, no podía, digamos, hacer música. Me sentía un poquito mal, decía, pero esto no era lo que yo quería porque era más política. Ya. ¿A qué hora nos van a hacer hacer teatro o algo así? Claro, estabas buscando el arte, sí, sí. Yo quería hacer arte. Me gusta actuar también, no te comenté. Ah, me gusta actuar. ¿Siempre actuaste? ¿En colegio actuaste? ¿Hacías? Sí, en colegio hacíamos mimos también, me gustaba actuar. Los chicos que me ven de colegio, por ejemplo, en esos tiempos, saben que en colegio yo era bien activo, así como que me ponían mimos, hacíamos horas cívicas, donde yo era, pues, es que todos se veían con mis ocurrencias. Ya, o sea, claro, era tu manera también para agarrar, entiendo. ¿Y cómo hacías siendo gracioso? No, no, no estuviste con enamorada en colegio, o sí estuviste con enamorada en colegio. Creo que en la promoción sí ya tuve una enamorada, pero igual terminamos también. Era gracioso, obviamente, pero como que no era un amor así bien puro, digamos. Entiendo. Nos veíamos unos a ti, y así, digamos, en los decreditos. Entonces, no era, pues, un amor así como tal. En la universidad fue cuando me enamoré, digamos, por primera vez, así de una persona. Y así, entonces, yo en la universidad me sentía un poquito mal. Llegó mi segundo año, seguíamos con tareas, teníamos que hacer periódicos, y yo dije, pucha, creo que tengo que dejar esta casera. Mi papá me estaba presionando a estudiar. Claro. Mi papá me dijo, no, tienes que tener un título, decían, hacer música. Madurá, me decía. Mi mamá también me apoyaba, pero... Y ya parece, entonces, yo dije, no, es que tampoco, no te contesto, pero yo no generaba ni un peso de YouTube. Eso quería preguntarte, ¿cuántos suscriptores tenías ahí? Ya tenía como 100 mil ahí. O sea, ya llegué, ¿y ya te llegó el botón o cómo fue? Se supone que tenía que llegarme, pero yo no lo reclamé nunca. ¿No lo reclamaste? Sí, igual te voy a contar más adelante las placas. Resulta que yo no monetizaba, y por eso también dije, pucha, yo quería hacer por el arte, por viajar, tal vez que me invitaran de vuelta a otro viajancito. Vendieron totemita. Ajá. Entonces, dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo conocí a esta persona, que de verdad agradezco a Dios por llegar a mi vida, que se llamaba Marco, Marco Carpio, que había sido mi primo lejano. Ya. Porque un día él me habla y me dice, oye, Elías, he visto que en YouTube tienes buen material, buen contenido, ¿cuánto generas? Y yo le dije, no sé, así. Buenos likes, ¿ya? Claro, y él me dijo, yo puedo ayudarte, así. Ajá. Y entonces me presenta y me dice, yo me llamo Marco Carpio Ayaviri. Ajá. ¿De dónde te conozco? Porque yo igual soy Ayaviri y debemos ser primos, así. Y o sea, no somos primos de nada, sus papás son muy diferentes, los míos. Tal vez el apelido, ¿no? Ajá. Es un apelido que tal vez tienen varios, pero me hice muy amigo de él y él me dijo, tienes que generar dinero, estás perdiendo money aquí en internet y todo. Entonces él me ayudó, yo le di las claves de mi cuenta, bien confianzudo. Y ya, este, monetízamelo así. Y él me ha enseñado cómo monetizar en YouTube. Claro. En ese tiempo era pues el 2017, 2018, no me acuerdo. ¿Cuándo recién se habilitó la monetización? En Bolivia incluso más allá, no se podía. No se podía. Difícil. En ese momento creo que ya se podía, pero haciendo truquitos, porque nunca te llegaba la carta con un código que supuestamente te envían, pero no llegaba. Entonces, él creo que ya sabía eso. Entonces, él hizo toda esa tranza de monetizar. Salió la publicidad de mi canal, ya pues ahí pude ver anuncios de Viva, creo. Y yo pensaba, pensaba que lo que pagaba era poquito, o sea, debe ser poquito, digamos, no creo que sea mucho. Pero, este, ya acumulando creo en ese año, no voy a decirte números, pero yo dije, quiero vivir de la música. Totalmente. Porque si no tengo conciertos, pues quiero hacer esto, o sea, voy a subir videos, o sea, voy a hacer videos, me voy a volver youtuber. Ya estaba pensando, macando, es así de que. Pero, ¿por qué? Cuando viste que sí facturabas. Sí, porque él me ayudó incluso a cobrar el dinero. Claro. Nos impresionamos, es la primera vez que veo dólares, así le dije, dólares, bro, wow, estamos ricos, así. Pero, obviamente, para ese momento, para mí era harto. Y la gente sabe, muchos ya saben, ¿no? Porque se gana de YouTube siempre y cuando tengas un contenido así que la gente le gusta. No solamente es hacer videos y pensas que vas a ganar, ¿no? Tienes que hacer un trabajo detrás, así como que promocionar y todo. Entonces, él me ayudó a monetizar y entonces yo ahí desperté un poco más y dije, voy a hacer más canciones. Y ahí fue donde ya, pucha, mi casera ya estaba, como te digo, estaba sonando mis canciones. Ahí fue donde ya, pues, registré las canciones de Contigo Aprendí y todo. Todas las demás, ¿no? Generamos más todavía porque esas canciones habían sido de subidas en varios canales que habían monetizado, sin mi permiso. Entonces, yo no sabía, pues, obviamente, yo dije, me están apoyando. Pero es muy bueno, o sea, es muy bueno porque al final en varios canales han tenido millones de visitas. La de Contigo, la de Te Perdí, Princesa. Y esa de Contigo, ¿te han quedado con ti? Ajá, tuve igual, este, Vuelve. Hay varias canciones como que en ese tiempo he hecho y ha pegado durísimo. Entonces, yo dejo la universidad en tercer año. Porque empezó tercer año y yo dije, ya no quiero volver a esta carrera. Claro, porque tenías una carrera muy empujante en el otro lado. Ajá, y ya estaba monetizando. Ganabas un sueldo. Y le dije a mi papá, papi, mira, yo quiero dedicarme a esto, a esto. Le conté a mi mamá también. Mis papás viven en el campo, son de Padilla. Y, este, me entendieron, me dijo, está bien, hijo, pero en algún momento tienes que volver a tu carrera, me dijeron. Aunque hasta ahora ya no volví. O también es jovencito, puedes volver, pero está bien. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, dejé la carrera y ahí fue donde ya le puse más empeño todavía. Y seguía solo, obviamente. Seguía solo. Y me fui a Santa Cruz a estudiar producción musical. Ya. Porque dije, mi producción era, hasta yo la quería, yo era el que editaba las canciones. Tenía una producción muy básica. Quiero aprender a ser bien profesional, como Daddy Yankee, como hacen ellos los efectos que le ponen detrás. Y me fui a Santa Cruz. Tenía un dinero abusadito de YouTube. Sí. Y conocí en Santa Cruz a un productor que se llama Onix. Ya. Y conocerlo igual fue lo mejor que me ha pasado porque él es un productor tan capo que cuando yo vi a su casa, en su casa enseña a él. Y me dijo, ¿tú quién eres? Soy un cantante youtuber, así. Vio mis videos, me dijo, ¿de dónde tienes tantos pincitos? Así me decía, ¿por qué no eres conocido en Bolivia? Me dijo, porque yo nunca sé nada de vos. No sé, hermano, ¿de dónde serán las vistas? Porque te digo, no tenía presencia en Bolivia todavía. O sea, como que... ¿Las vistas de dónde eran? Eran de Perú, de México, de Ecuador. O sea, de países... De Bolivia era como que un 10%. Ya. Y entonces, él me enseñó producción musical como unos meses así. Me dio igual un certificadito, como te digo, así bien no tenía prevalación, ¿no? Pero aprendí tanto ahí de producción musical que... ¿Cuánto tiempo estuviste en Santa Cruz? Como unos cuatro meses. Cuatro meses trabajando en eso, claro. Y es que yo quería ya mejorar mi producción, porque yo produciéndome solo, sentía que faltaban cosas a mis canciones. Entonces dije, ya, voy a tomarlo en serio. Y ese dinero de YouTube me ayudó. Me compré una computadora mejor, me compré un micrófono mejor. Igual, en ese viaje, él me pasó sus plugins, sus efectos, muchas cosas que él utilizaba. Y gracias a eso, fucha, yo desperté aún más todavía y dije, quiero ser productor. Claro. Y se me nació la idea de crear una productora, así de, quiero ser un productor multifacético, voy a hacer todo, digamos. Y ahí donde nació Vida Music, nació Vida Music, donde ya era en sí una parte donde yo mencionaba Vida Music, Vida Music, pero ahí ya era la realidad, porque armé mi estudio. Armé mi estudio e incluso yo abrí para el público, te cuento. ¿Cómo? Tenía amigos, pues, que querían grabar. Claro, entonces. Entonces, yo al principio no les grababa porque verían mi micrófonito, o sea, se veían, diría yo. Entonces, ya con algo más profesional, ya podía grabarles. Entonces, ya sabía producción musical, empecé ya ahí a hacer más cosas, así, empecé a ambientarme más. Aprendí igual a hacer pistas mucho mejores, me gustaba mucho hacer pistas. Te era muy fácil eso, ¿no? Desde muy chico tenías el ritmo y más. Sí, con la guitarra y como vos sabes, tanta tecnología hoy en día, igual para los que quieren empezar, en internet hay, pues, instrumentos nativos de violín que son muy reales. Baterías que puedes, o sea, no necesitas ya hoy en día tener un grupo para hacer música. Con tal de que vos tengas un poquito de oído y toques algún instrumento, puedes crear una base de música, por ejemplo, con baterías, guitarras, todo gratis, plugines gratuitos. Entonces, así fue que ya empecé a hacer más canciones y ahí ya salieron mis nuevas canciones, o sea, la gente lo puede ver. Obviamente no han pegado tanto como estas primeras porque ya ahí yo empecé ya a salir a eventos. Y en los eventos, yo pensando que están siguiendo mi carrera, que quieren lo nuevo, que éramos princesas, te pedí, me pedían y yo se las cantaba y lloraban algunas personas, pucha. O sea, era muy bonito. Cantaba puro los antihuitos con los que grababa con un micrófono sencillo. Y guau, qué felicidad, o sea, me sentía feliz. Y nos llevaron igual a Perú, nos llevaron a Brasil también. ¿Quién les llevó? O sea, ¿ya había una empresa, un empresario, alguien que te contactó? En Perú teníamos que ir a Lima. Era un empresario que manejaba artistas de zap. Se llamaba Carlos Carrillo, me acuerdo el nombre. Y él nos dice, queremos que llegues a Lima porque aquí tienes una fanaticada fula. Y me dice, ya le digo yo, quería irme solito porque yo soy así, nos llevaron muy confiados. Sí, muy confiados, sí. ¿Qué lo hizo? Porque no quería tampoco gastar mucho. Entonces, más bien, llevé a mi amigo, tenía un amigo igual que se llamaba Danico, que igual estaba en la música. Y yo al anunciar que me estoy yendo a Lima, que me estoy yendo a Perú, me tomé fotitos en mi página. ¿Ya tenías Facebook ahí también? Ya tenía Facebook. ¿Y Facebook ya estaba también creciendo? Sí, sí, sí. Dejando de lado a YouTube, Facebook ya estaba ya con casi, no me acuerdo cuántos seguidores, pero igual ya tenía, ya tenía mi comunidad así como que en Facebook también. Y creo que ahí Instagram también empezó ya a hacerse viral, digamos. Igual Instagram tenía, digamos. Entonces, la gente creo que de Perú se enteró que yo estaba llegando. Y me convoqué, el plan era irme una semanita. Ya. Llegar a Lima, volver, porque el viaje en flota era pues tres días. Seguro, Dios. Y cansador el viaje. Entonces, terminó mi concierto en Lima y me invitaron a tocar en Puno, en Juliaca. Fuimos a 15 años en Puno más que todo. Igual a, yo no me acuerdo de esta ciudad, Arequipa, ¿cómo se llama esta ciudad? No me acuerdo. Pero esta de Lima más así, ves, es una ciudad bonita. Ya. Y la rompimos, hermanos. Hicimos ahí hartas cosas. O sea, me enamoré de Perú porque en Perú es igual fuerte el mercado musical romántico. Claro. Y ahí te llega tu, digamos, tu potencia de seguidores. Es increíble. Y de ahí, volviendo de Perú a Bolivia, se me llenó la agenda para 15 años en, en todo lado. En La Paz más que todo. Sí. En Oruro, en Cochabamba, el trópico de Cochabamba. ¿Quién te estaba manejando esa agenda allá? Yo solo, bro. Solo. O sea, te estaban llamando. Sí. Yo me estaba llamando. O sea, me llamaban. Y sabes que yo para, es que tampoco quería tener un manager porque he escuchado por ahí comentarios de que a veces se aprovechaban. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije, yo voy a ser mi propio manager, digamos. Entonces, cuando le llamaban a veces, yo cambiaba de voz. Ya. Hola, ¿cómo está? Sí, así. Entonces, así como si. Claro, para que crean que sí, sí, entiendo. Entonces, así. Entonces, y viajábamos. Me la pasé muy bien. Fuimos a Chaparri. ¿Ibas solito o ya ibas con alguien? Ya iba con un guitarrista. Un guitarrista. Y a veces llevaba igual un DJ. Ajá. Porque a veces en los lugares donde llegábamos el DJ era un poquito, como que no ponía a tiempo tu música. Llevaría, éramos tres. Tres. Qué lindo. Entonces íbamos a todo lado. En ahí he conocido hartos lugares de Bolivia. He conocido todo el Chaparri, conozco, por decirte. En Chaparri nos han tratado muy bien. La Paz también. Hemoscía sus provincias. Santa Cruz, Cocha. Y igual ahí nos ha presentado un viaje a Brasil. Ya. En Brasil también he conocido la comunidad boliviana. Y de verdad que yo, o sea, no me lo esperaba. Incluso en Brasil, te cuento una anécdota. En el aeropuerto de Brasil me encontré a Chino y Nacho. Con Chino y Nacho. Y yo, como los veía, en esa época estaba sonando su canción fuerte, la de, con Daddy Yankee, no ve, no me acuerdo el nombre que tiene en una canción. Esa canción estaba sonando. Y estaban ahí sin nada de fans. Estábamos en preembarque. Ellos estaban así, digamos. Y yo los vi. Y, oye, pero si son famosos. ¿Por qué no hay nadie aquí que esté así gritando, digamos? Porque eso era lo normal. Un artista de talla de Daddy Yankee y yo. Y tenía miedo de acercarme. Estaba ahí con mis dos amigos más. Nos acercaremos. Y ya estaba creo a punto de salir del avión también. Y creo que ya se iban a ir. Y les pedimos fotito también. Y le dije pues a Nacho. Nacho, yo igual soy un cantante. Algún día voy a ser como vos. Le dije. Y era bonita esa experiencia. Y se me ha gustado conocer Brasil. Entonces. Y así, o sea. Es como que un poco de. Pero rompiste las fronteras con tu música. Sí. Y llegando. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Ya ibas subiendo? ¿Ya habías llegado al millón en YouTube o todavía no? ¿Qué pasó con las placas? Con las placas. ¿Cuándo te das cuenta que podías pedirla? O sea, ¿por qué? No, yo ya me di cuenta desde Hola, soy Germán. Sí. Que te llegaba un reconocimiento. Pero yo pensaba que eso nunca me iba a llegar. Porque escuchaba por ahí viendo videos de que esas placas te las envían YouTube. Y como vi en Bolivia que todavía esa parte era un poco difícil. Porque igual me han comentado de PayPal. Para ese tiempo. O sea, yo he aprendido mucho porque necesitaba. A veces me decían, queremos una canción que hagas para mi chica. Me decían, ¿cómo te puedo pagar? Y este mi amigo me decía, créate PayPal. Ya. Entonces yo por eso desde muy temprano ya me metí a todas las plataformas. Y conocía bien ya, ¿no? Y lo malo de PayPal que tampoco en Bolivia se podía usar. Así solo para comprar algo podías usarla. Pero no para tirar dinero para que te hagan pagos. Entonces yo dije, no creo que puedas retirar la placa. Está difícil. Entonces el año pasado fue cuando se recibió mis placas. ¿El año pasado? Ajá. Decí en las dos. Las decía. Mira. ¿Por qué? Porque creo que el año pasado he visto un tutorial. No sé de qué chico boliviano retiró su placa. Creo que era Eder. No, no, no. Creo que era uno que hace fútbol. Sí, 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 sí. Edson. Edson. Él mostró una placa que le llegó. Entonces yo dije, ¿cómo este lo has retirado? Y yo aún no le sé. No te tienes claro. Entonces yo dije, tengo que retirar. Y he intentado. Y me pidieron un código. Y listo. Que te va a llegar al correo. Y ya. Y me ha llegado a la semana. Oye. No. Esta placa. Ustedes ha sido el primer boliviano en tenerla. Porque fuiste el primero en llegar a los 100.000. Sí. Pero nunca. Creo que es en ese tiempo Edson. Incluso le han llamado a las noticias. Dicen, vos eres el primero. Pero yo estaba ahí atrás. Sí, claro. El primero. Pero yo lo respeto mucho. Hace un excelente contenido. Pero no me sentía mal tampoco. Porque como te digo. No estaba yo teniendo mucha presencia. No me tomaban atención los medios de comunicación. Así. Porque cada presentación que tenía. Ni me llamaban para una entrevista. O sea. Era el medio que me llamaban. He visto muy poco de eso. Ajá. Te han hecho alguna notita en los tiempos. He visto en Cochabamba. Exacto. Sí. Eso era muy raro. Pero yo viendo el boom de Bonnie Lowe. Por decirte que igual los respeto muchísimo. O sea. De él ha sido como que todo es Bonnie Lowe. Bonnie Lowe. Y le ha ayudado bastante los medios también. Pero en mi caso. Como te digo. Yo creo que tal vez era porque no tenía un equipo detrás mío. Que pueda manejarme. Porque seguía yo solo hasta ese momento. Y este. Retiré las placas. Me llegaron una. Mis dos placas. Las dos placas. Y yo me emocioné jodido. Porque primera vez que hay 10 y elías. Y yo a Viri. Y eso que ya. Con nombre y todo. Y ya en ahí había pasado el millón. Tenía un millón 600 mil suscriptores creo. Y este año llegamos a los dos millones. En YouTube. Y como te digo las placas para mí han sido como que algo muy bonito. Y están en mi habitación. Claro. Bien puestas. Y en Facebook tienes 6 millones. Ah sí. En Facebook tenemos 6 millones actualmente. Que igual es una comunidad que. Que yo soy muy mucho de subir mucho contenido. Soy muy activo en redes sociales. O sea prefiero a veces un domingo en vez de salirme a pasear o algo. Hago videos para Facebook. Edito videos para YouTube. Así soy es como que me meto. Porque ahora ese es tu trabajo. De eso vives. Exacto. O sea ellos te pagan. O sea es ahí. Sí. Más que la publicidad. Es un trabajo obviamente. Sí. Entonces la comunidad de Facebook ha crecido más que todo el año pasó en la pandemia. El año pasó tenía 4 millones nomás. Pero en la pandemia. Nomás. ¿Qué nos dejas a nosotros los pobres hermano? No hagas eso. Sí. 4 millones nomás hermano. Así es. Sí. Y pues este. Con la pandemia que ubicas que todos se han metido a redes sociales. Porque estamos en nuestras casas. Ha subido así de repente 6 millones. Y ahorita ya está. Ya creo que estamos. No me acuerdo con cuánto más. Pero este. Yo me considero un artista de redes sociales. Y eres un artista. Porque creo que gracias a la gente de redes sociales. O sea. Elías de Abir ha sido un artista que lo que es hoy. ¿No? Sabes. Este. Tú hablas algo muy cierto. Ajá. En el aparato, el sistema, la cosa del arte, como lo pueden llamar dentro de esto. Genera artistas. Y obviamente algunos son digamos los bendecidos por los productores y demás. Ya. Pero hay otros que llegan por la gente. Sí. Y eso es lo que tú hiciste. O sea. La gente te puso en el lugar donde estás. Claro. ¿No? Y ahora estás yo creo que ya pensando en esto. ¿No? En general ya la industria. Porque tú ya eres un productor. Y estás basado en eso. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Porque obviamente actualmente ahora mismo si un artista tiene buena música, ponerle que tiene facha, buen talento, pero no sabe tener presencia en redes sociales, es que estás haciendo algo mal. Porque creo que ahora las redes sociales es lo que identifica a un artista. O sea, te da números. ¿No ves? Y también conectar con el público. No sé cómo a mí yo la verdad no he hecho nada para que la gente me quiera tanto. Porque cada lugar que yo voy me piden fotitos, me reconocen a veces y me siento muy querido con la gente. Y la gente, o sea, mira tantos años que yo hago música, aún se acuerdan quién es Elías. Porque hay artistas que lamentablemente a veces has tenido un hit y nunca más se acuerdan de vos. Y mira yo que sigo haciendo música, me siento feliz con la gente. Y ahora que a mí ahora decimos hemos lanzado una producción que es una versión ¿Quién no lloró por amor? Versión rap, una versión un poquito más para jóvenes, digamos. Y esa canción igual ya va a llegar al millón de visitas. Tengo otra canción que la semana pasada igual que se llama Para mi ex. Para mi ex. Ha superado el millón. ¡Wow! Entonces imagínate como te digo. Estás completamente vigente. Sí, o sea, hasta el día de hoy yo estoy tratando de perfeccionar, incluso mejorar el estilo, no quedarnos con lo que ya hemos hecho. Y ahora te comento igual los proyectos nuevos que queremos hacer. Quiero volver en mi canción Contigo Aprendí a una versión caporal. Conocí a un chico que toca charango. Que se llama Luis. Y está en TikTok también. Así que él ha hecho una versión mía en caporal. Y creo que queda bien. Yo le dije, queda bien. Entonces estoy proyectando. Es un proyecto extraordinario. Sí, estoy queriendo proyectar más o menos ya las canciones que tuve que han sido un éxito en su momento. Volverlas a hacer renacer con un estilo nuevo. Claro, porque vas a penetrar ya en Bolivia como tal. Porque si bien la gente te conoce, te quiere acá, tu éxito ha sido mucho más afuera. Sí. ¿No? Entonces hoy ya tienes todos los medios para abarcar, hermano. O sea, porque literalmente, volver, es muy difícil lo que has hecho. O sea, mucha gente pelea para salir. Claro. Vos has pegado afuera y es increíble la fanaticada y sobre todo las reacciones que tienes. Y yo estaba leyendo comentarios que te ponen en tus videos. Estaba leyendo el cariño que la gente te tiene. O sea, tu público es muy leal. Sí, toda la gente que me sigue. Sí, siempre hay un poco de hate, ¿no? O sea, el beso de todo mundo, hermano. O sea, pero mayormente, o sea, la gente nos ha querido mucho. A mí me ha querido mucho la gente. Y por eso siempre yo, donde voy, o sea, me siento feliz de que la gente esté ahí, digamos. Y no sé, por eso, a veces creo que, no sé si era mi música o el estilo, pero yo creo que soy de la gente. O sea, soy un artista que la gente lo ha puesto ahí donde está. Y me siento muy feliz de eso también. Tengo que preguntarte. Me has contado tu carrera, me has contado esta parte que suena muy bonito. Ha habido partes complicadas seguramente, ¿no? Situaciones y momentos difíciles. Y obviamente, a veces cuando lo vives en grupo o lo vives en la universidad, tienes gente que te apoya, ¿no? Claro. Pero ese trabajo podría haber sido muy solo, o sea, muy, 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 muy de ti. Y a veces lo pasas así, tal cual, ¿no? Sí. ¿Tienes algo, alguna neuda de eso? Mira, yo te voy a ser sincero. Aquí en Bolivia no me tratan como me tratan en Perú, por decirte. Porque cada que yo voy a Perú, la gente me ve, por decirlo así, como un maluma. Ya. Porque me quieren tanto. O sea, me han dado regalitos en Puno. En el último viaje que tuve, que tuve con unos amigos, me han regalado chalinas, unas chompas. Y de verdad me sentí muy feliz. Y obviamente, aquí en Bolivia, por ejemplo, me quieren también las personas, pero cada que subo un video, por ejemplo, hay hombres que me tiran mucho hate. Yo jamás he despuntido así de mala manera el hate y todo. Pero algún momento me ha pasado que igual me han invitado a eventos donde me han hecho sentir mal. Una vez me peleé con una persona en un evento. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Es que era un evento en donde yo estaba cantando todo bien, digamos. Y las chicas estaban ahí cantando conmigo y todo. Y un chico, es que el escenario era así, muy cerca del público. O sea, no había un guardaespaldas. O sea, eran discotecas. Y el chico viene y me ha golpeado. Pues si yo es de accionar. Si yo es de accionar. ¿Por qué me ha pegado? Pero en el momento, o sea, alguien te pega. No, no. Y yo me he empurtado. Claro. Igual le he devuelto. Pero él, o sea, ha venido más con más hombres y todo. Entonces, yo dije, ¿por qué no me habrá hecho eso? Y de ahí nos hemos enterado que ese chico me odiaba. En el pueblo dice que siempre hablaba mal de mí. No, no puedo creerlo. Pero he tenido un poquito así de eso. Y ahora, ¿en qué sentido? Me he sentido un poquito discriminado a veces con mi misma gente. Que a veces en Sucre, igual, en varios lugares que he ido, como que me ven así como un artista trucho. A veces saco versiones también, como te digo, de canciones bonitas de cumbia. Y como que no valoran, creo, lo que... Y por eso te digo, aquí en Bolivia me falta hacer ese conocimiento presencial, así como que me vean y digan, ese es Elías. Entonces, yo estoy trabajando en eso. Y yo siempre, igual, si este ve Bonnie Lobby o algún otro artista grande, me gustaría estar en el medio de ellos también. Porque he visto que a ellos, por ejemplo, los invitan a los premios Billboard, ahora que ha salido. Y lamentablemente a mí nunca me han tomado en cuenta. Y no lo digo porque quiero que me tomen, sino tal vez no les nace, no sé. Me invitaron a un evento, no voy a decir el nombre, pero fue en Santa Cruz. Yo gané un concurso. Era un concurso de artistas. El mejor artista votado por la gente va a cantar en el concierto de J Balby como telonero. Y yo me metí mi video ahí. Y en dos días, el que estaba posicionado, uno, así el más votado. Y yo en dos días le pasé con tres veces más números. Dios mío, ya. Y ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? Que han pensado que yo he hecho... Boots. Algo así, Boots. Pero lo han verificado y han dicho, sí, has ganado. Ya. Entonces, yo me sentí feliz. Me llamaron. Y vas a ver, estás conociendo a J Balby. Yo dije, voy a conocer a J Balby, emocionadísimo. Entonces, una vez que me dicen, ven a Santa Cruz, vas a estar con él. Es un show muy bonito. Trae tus mejores canciones. Entonces, yo fui emocionado a Santa Cruz. Y una vez que me vieron, así, yo fui muy sencillo. La verdad, no tengo... Yo por eso te digo, hasta el día de hoy, sigo luchando con esa inseguridad. Porque veo a otros artistas y veo que tienen buena facha. O sea, ya los ves y dices, este debe ser algo. Debe ser bailarín, artista. Ese cliché que tenemos, desgraciadamente, es muy triste, ¿no? Exacto. Y yo llegué a Santa Cruz, ¿no? Y te comento, era en el estadio. Ya. En su estadio. En el Tawichi, claro. En el Tawichi. Era J Balby. O sea, yo estaba emocionado. Dije, lo tengo. ¿Ibas a cantar ahí? Iba a cantar ahí. Pero me llaman a última hora. Y no sé qué habrá pasado. Porque me dicen, Elías, se ha cancelado la teloneada. No vas a cantar. Me dicen, hubo un prupero. Te queremos invitar a que te quedes para que veas igual el show. Así me dijeron. Y se me zompieron las cosas. Porque hasta el día de hoy no encuentro la explicación. Igual hartos de mis fans se han esperado. Se han esperado esos videos. No sé, así no. ¿Dónde está Elías? No ha teloneado en ningún momento. ¿Qué estupidez? Y una vez que... O sea, como yo ya estaba ya justo a entrar antes del escenario. Y se me ha rotado. Ahí, ahí te han dicho recién. Ahí me han dicho. Ahí me han dicho. O sea, Elías, mira, ha pasado esto. Problemas de producción. ¿Qué tal? Y no vas a cantar, me dicen. Pero puedes ver el show de J Balby. Y yo dije, ¿por qué no voy a cantar? Y no me han hecho cantar. Y yo me bajé de ahí, de atrasito del escenario, ¿no? Un poquito. Y lamentablemente fui solo también. O sea, creo que me han visto como un artista. Que no tiene nada. Y yo los entiendo. Porque no los tengo rencor, no a los organizadores. Pero, ¿por qué no me toman en cuenta? Mira, ni siquiera me han hecho una nota, entrevistas. Nada. O sea, y me he sentido mal. Muy mal. Y dije, voy a hacer música. Pero ya no me importa si Bolivia me quiere o no, digamos. Entonces, yo seguía haciendo música. Y ahí me he dado cuenta, entrando a las estadísticas de YouTube, que mis vistas eran, pues, de afuera. O sea, era un artista viral desde redes sociales, pero era de afuera. O sea, era como yo un artista en Bolivia ocultadito. Pero afuera, pues, era... Afuera es un monstruo. Ajá. Eres un monstruo. Sí, entonces, ese era mi problema, digamos. Me falta hacer aquí en Bolivia más cosas. O sea, o hago videoclips en el Salar, así. O sea, que... Entiendo. O sea, te estás intentando pensar por qué, claro. Yo estaba queriendo que mi gente me quiera. Me quiera, claro. Y porque también eso tiene que darse, así, orgánicamente. Y yo no quería... Hasta el día de hoy te puedo decir con mucho orgullo que casi nunca he pagado publicidad en Facebook para que escucharan mis canciones, o sea, para que mis canciones sean sonadas. Pero, ojo, tus canciones están en Amazon, están en Spotify, están en Apple, en la aplicación de Apple. Están en todo lado tus canciones. Exacto. O sea, ya te manejan como... O sea, ya lograste manejarte como artista. Exacto. ¿Hace cuánto ya estás así? Estoy desde... Porque eso es muy, muy, muy profesional. Claro. Estoy desde el 2019. Ya. Cuando conocí a un amigo, Rodrigo Quiroz, que se llama, que trabajaba en una empresa, Deiner El Hart. Ya. Que Deiner es igual un gran amigo mío que hace videoclips. Ellos me impulsaron, me decían, ¿por qué no estás en las plataformas? Claro. Solo estás en YouTube. Entonces, me ayudaron a crear mis cuentas. Y yo ahí es donde ya igual, este, desperté y más bien, o sea, conocí a gente que creo que era la adecuada porque nunca se aprovecharon de mí esas personas. Entonces, yo manejaba mis cuentas y igual monetizaba. En todas las plataformas estaba mi música y ya yo generaba igual de eso. Entonces, desde ahí que fue que cuando incluso se hizo viral TikTok, mis oyentes se están subiendo más rápido ahora. Sí. Porque ahorita está pues de moda enlazar TikTok, enlaza tu música de Spotify porque se usa su audio. Claro. Entonces, estoy creciendo igual en Spotify, ahora es de 100 fuerte y así, digamos. Entonces, estamos ahora, como te digo, es de 100 desde el año pasado en la pandemia. Yo le he tomado ya más en serio esto. O sea, ya creo que ahora ya tengo una persona que me está ayudando a hacer medios. Estamos tratando de ya armar como una carrera de Elías Ayaviri, posicionarme más aquí en mi país. Porque yo de verdad, siempre hasta en mis canciones digo, yo soy Elías Ayaviri, desde Bolivia para el mundo, digo en mis canciones. Sí, te he escuchado. Y yo, como te digo, me siento muy feliz de que en algún momento yendo al extranjero digan, este es boliviano. Y para mí ese es un sueño. ¿Sabes qué, hermano? Gracias por abrir y contarte lo que me estás diciendo. Sí. Es que es algo bonito porque cuando yo fui a Brasil, o sea, conocí a unas personas allá, bolivianas. Y me dijeron que trabajaban muy fuerte. O sea, trabajaban todas las horas del mundo y tocamos en un local. Era un bar, era un bar brasilero. Yo llegué al lugar y, ¿sabes? Llegando a Brasil veí pura, pura gente, o sea, brasileras. Claro, entiendo. Claro, era, te veía así, tipo boliviano, digamos. Pero llegamos a un barrio, no me acuerdo del barrio, Cantuta, creo que se llama barrio, no me acuerdo. Y comí comida boliviana, nos atendieron muy bien. Y fuimos con los chicos de este grupo de cumbia, de Cochabamba, no me acuerdo el nombre. Pero era un grupo igual en ese momento que estaba sonando. Ellos tocaron primero. Y era conocido aquí en Bolivia, tenían una canción, no me acuerdo el nombre del grupo. Pero poca gente estaba así esperando, creo, a ellos. Porque nos anunciaron a los dos. Y yo entré y todo es bulla, o sea, se hizo la bulla ahí, la gente y todo. Y me emocioné harto. Porque dije, fuera de Bolivia, o sea, ¿cómo te quieren mucho? Y por eso también yo, o sea, me siento muy feliz de decir, siempre lo digo, o sea, desde Bolivia para el mundo, porque yo quiero que al menos Bolivia, o sea, sea un país donde dejemos en alto, ¿no? Este nombre de Bolivia. Y volviendo de Brasil, y yo siempre por eso tuve el sueño de seguir haciendo más música. Tuve esas metas. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, hermano, o sea, quiero seguir haciendo lo que más me gusta. Y obviamente haciendo música que la gente, pues igual puede identificarse, ¿no? Y ese es el sueño, o sea, ese es el propósito. O sea, lograr más cosas. Que tal Dios quiera que para el año, o sea, me vaya mucho mejor. Por favor, no sabemos, pero yo voy a seguir luchando. Esa es la idea. ¿Sabes qué, mi hermano? Primero, primero que nada, mi admiración en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tu éxito, el talento está. Sí. La capacidad está. Pero tu éxito tiene un nombre. ¿Y sabes qué se llama? Corazón. Si alguna vez te preguntas, ¿por qué la gente te hizo eso? Te llevó ahí arriba porque eso es lo hermoso de tu éxito, ¿sí? No fue un éxito construido, ¿ya? No fue un éxito elaborado, no fue un éxito, este, haya así, armado. Sino la gente te llevó y te tiene donde estás. Y eso por tu corazón. Claro. Es eso, porque salió de tu corazón. Y mientras sigas así, dijo, el cielo es el límite. Y la verdad, te lo mereces. Ahora, voy a hacer algo, al volver a la pausa, por favor, porque quiero hacerle un favor a mi amigo Boni Lovie. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Sí? Soy un gran fan suyo de Boni Lovie. ¿Has hablado con él? Hasta el día de hoy no he hablado así personalmente, pero alguna vez le he escrito, digamos. Pero obviamente debe ser alguien ocupado, ¿no? Y no se podía, no se podía hacer algo, nada, digamos. Pero soy muy fan de él, soy muy fan de Boni Lovie. Y de varios artistas. ¿Le harías el favor a mi amigo de hacer un feed con él? Yo, mira, no sería un favor, más bien sería para mí una... Tienes seis millones, hermano, dos millones. El favor es mutuo. Yo creo que sí. No, sería un agrado, sería un agrado colaborar. ¿Una pausa? Claro que sí. Pausita y vuelve. Continuamos con más de MQ de Show, señores. Elías Ayavir, con nosotros increíbles. Gracias. A toda la gente, gracias. Elías, la verdad, ya me han pasado. Y bueno, qué complicado. Había el doble de papelitos, la verdad. Porque producción dijo, vamos a sacar... Porque es lo que normalmente hacemos con los artistas. No, los videos que tengan la mayor cantidad de reproducciones. Entonces, a veces colocamos que tengan 50 mil, 100 mil reproducciones. En tu caso, el límite fue millón y medio. Y con millón y medio, había el doble de papeles acá. Así que es impresionante lo que haces. Y sigue así, hermano, con esa sencillez. Y sobre todo, con ese corazón que te digo que te va a llevar lejos. Si vas a hacer cosas hermosas, les diría, tómanos a nosotros en cuenta. Porque queremos hacer cosas lindísimas contigo. Porque, en serio que tu música llega. Y hoy vamos a hablar un poquito de tu música. Y quiere, por favor, cántanos un poquito también. Porque estoy seguro, vuelvo a decir, estoy casi seguro que este programa ha batido el récord que lo tenía en este momento Laura Bosso. Con casi 3 mil en vivo en ese momento. Contigo debes estar fácil. Y si nos haces el favor de compartirlo en una red, por Dios. Claro. Claro que sí. Por favor. ¿Vamos con los temas? Claro que sí. Vamos a darle. ¿Me cantas un pedacito si quieres? ¿O me cuentas una historia dependiendo de ti? Ya. Hemos hablado de este Princesa que es increíble, ¿no? Te lo piden en todo lado. Sí, Princesa es una canción dedicada especialmente para una chica que ha sido lastimada. Y el chico quiere pedirle perdón. Y es una canción que la escribí junto con mi amiga Mauge, que es la que canta desde el coro. Y pues aún sigamos haciendo canciones. Es una gran artista también que ya vive en Sucre. No pudo venir. Pero Princesa nace así, o sea, nace dedicándole a una chica. O sea, un chico arrepentido que... Princesa. ¿Lo ves? ¿Les voy a cantar un poquito? Por favor, a ver. Princesa, entiende ya que yo te quiero tanto. Noches y días me muero en el llanto. El dolor te juro que no aguanto. Y ese pedacito. ¿Por qué solo ese pedacito? ¿Te das cuenta que en su casa se debe dejar a la gente...? Sí, podemos llorar aquí todos. Me encanta. Pero es una gran canción. Una canción, ¿no? Pero la pide mucho también. Sí, hasta el día de hoy nos pide. Tanto que te he amado. Tanto que te he amado es una canción de mis primeras. ¿De las primeras? También que igual ha tenido un buen alcance. Y esa canción también es mucho más triste porque tiene un ritmo más lento, más rap romántico. A ver si me acuerdo un poquito. Tantos días que quiero hablarte Tantas noches que quiero cantarte Tantas horas me paso sin verte Tanto que he soñado con tenerte Me deja ahí, ¿no? Tus temas tienen más letras. Y que no seas tan malo y darán un poquito más. Tienen muchas letras. Sí, sí, sí. Ahora, estamos hablando de temas que han sobrepasado los 10 millones. Fácil. Sí. El Princesa debe estar por sus... Sí, yo creo que ha llegado incluso, no me acuerdo. Hasta ahorita no tengo cuentas, pero sí han tenido buenas visitas y pues todo es de la gente. Para mi ex. Para mi ex es una de mis primicias nuevas que salió, o sea, es una canción de 100 hechita que, que sabes, es algo... Te voy a contar esto. A ver, por favor. Yo estoy empezando en TikTok a hacer videos con mis amigos TikTokers, Albertina, Sexy Man, María Lady, que se han vuelto muchos amigos míos. Igual Paluleos, que le envío un saludo. Entonces, yo tengo... Yo tenía un plan de estrategia de marketing. Entonces, un día yo me encuentro con mi amiga, este, que canta muy bien, se llama Dalma, en el estudio y le muestra esta canción para mi ex. Tengo este proyecto, le dijo. Y se ha enamorado de la canción. Le dije, yo quiero cantarla, yo quiero cantarla. Ella canta, todavía no es artista, ¿entiendes? Es una chica que está empezando, conmigo empezó su carrera. Entonces, hagamos un video, le dije. Tómate esta cerveza y vamos a decir que vos la has escrito, le digo yo. Y ella dice, ya, me dice. Y yo digo, pues, en mi TikTok, amigos, mi amiga está borracha y le escribió una canción a su ex. Y ese video se ha hecho viral en mi TikTok. Entonces, a la gente... Hemos mostrado un pedacito nomás de la canción. Y la letra tiene un contenido. Es que esta canción, si tú la escuchas, es para dedicar a ese ex que te sigue buscando, que te sigue preocupando por vos. Es que estar haciendo. O sea, es como que a todos nos pasa. Es eso, es eso. Ese ex tóxico, digamos. Sí, sí. Y entonces, este... Lanzamos esa canción con letra nada más, primero en YouTube. Y les ha gustado tanto que igual ha sobrepasado las 400 mil vistas en una semana. Dios mío. Y hemos planeado hacer su video. Hagamos su video, dijimos. Y lanzamos su video. Y mira, que como te digo, tiene semanitas de estrenarse. Y ya tiene el millón el videoclip. Claro, wow. Entonces, esa canción, como te digo, es una primicia que de verdad a mí me gusta. Cada que la pongo ahí en mi radio. Oye, ¿qué he escrito este tema? Sí. ¿Por qué? Hábelo un poquito más. Exacto. Porque en sí la canción la canta una chica. Ya. Y muchas chicas se han identificado con ese tema. Porque es como que más de una chica para un chico esa canción. Y eso lo hago al zapeo, ¿no? El corito de esa canción dice, este, más o menos así. Y estaba pa' mi ex, que se la pasa revisando lo que hago. Anda pendiente de mi vida, ay, amor. Al pobrecito todavía le importo yo. No, eso es como para, como para indirectear. Ay, pobrecito. No me ha dejado el vis. Sí, sí. Es que me he puesto en modo así de, de, es que he visto un meme. Esa canción nace de un meme. En Facebook decía, un saludo para mi ex, que todavía andas revisando mi WhatsApp, algo así decía. Entonces, vi que se compartió arte. Y dije, ¿por qué no hago una canción de esta frase? Y de esa frase comencé a armar ya toda la estructura. Un coro pegajoso y todo. Y es un tema más comercial, ¿no? Es romántico. Es un tema para bailársela y corearla, digamos, ¿no? Y así es esa canción. Y si la gente aún lo sigue escuchando, sigan reproduciéndolo, amigos. Este, es un, es un nuevo proyecto que hemos lanzado. Y para la gente también que dice, ¿no? Que el día, este, algunos me dicen, ya no eres el mismo de antes. Y yo les digo, sí, pues obvio no soy el mismo. Tengo que mejorar. Claro. Tengo que mejorar el estilo. Tengo que hacer cosas más nuevas. Lo que está ahora de moda, por ejemplo, que es lo bailable, fusionar con algo romántico. O sea, estamos en eso. Estamos en eso. Ahora, te pregunto, ¿has sido ex tóxico tú? Yo, hasta cierto punto, sí he sido tóxico. Sí, porque en la universidad tenía una pareja. Ya. Y con esta pareja, pero es igual, no quiero entrar mucho a eso porque, desde sumo, o sea, con esta persona he durado como cinco años. Hasta mucho tiempo. Sí, yo soy así de que me enamoro de alguien y estoy flechado. O sea, entonces hemos tenido algunos que otros problemas. Lo que yo soy malo es que no demuestro mi enojo. Es como que no se expone el WhatsApp, así de un poquito mi perfil. Y que vea que me enoje. Entonces, así, pero tóxico, tóxico, nunca he sido. O sea, nunca he tratado mal, digamos, o me enojo muy rápido, ¿no? Porque hay personas así también, ¿no? Y yo más bien tranquilo, digamos, he estado. ¿Cómo tu pareja en ese entonces? Porque vivía y lidiaba con tu fama. Porque es, o sea, difícil. Claro, es muy difícil, pero me ha apoyado muchísimo. Me ha apoyado bastante. Me ha presentado sus papás también. Y de verdad yo, o sea, no hemos terminado mal, pero ha entendido el trabajo que nosotros hacemos. Es que pasa que yo estoy muy ocupado. Y a veces cuando tienes tu pareja y estás en el mundo artístico, es que no le puedes dar tanto tiempo como se merece. Y creo que eso ha sido también una causa. Y hemos peleado, ¿no? Algunas veces. Y luego al final, este, yo, tomamos la decisión, digamos, de seguir nuestras vidas. Y obviamente la quiero muchísimo. O sea, es una persona increíble. Y por si yo con ninguna de mis ex ni nada, he terminado mal, mal, mal. O sea, creo que ha sido así de que hablemos y ya así, ¿no? O sea, terminar bien las cosas y así. Pero, este, es muy difícil. O sea, obviamente, teniendo pareja es muy difícil. Y esta pregunta tengo que hacértela, porque, bueno, antes de hablar del primer tema que subiste a tu YouTube, que es Amor de Madre, ¿no? Amor de Madre, sí. ¿No? Este... Mi primer... Tu primero, ¿no? No era el primero, pero es que esa canción ya la tenía guardadita. Sí. Y yo la subí para probar si podía subir videos. Claro. Porque le faltaba producción. O sea, muchas cosas le faltaba esa canción. Y dije, pero probaremos. Y lo he dejado así. O sea, lo he dejado para recordar también cómo empecé. Porque el video, ¿sabes cómo lo grabé? Lo grabé con un celular. Ajá. De esos nokias que ya salieron con cámaras. Sí, sí. Y estaba ahí en mi grada con mis changletas, cantando así. Igual ahí en mi patio de mi casa estaba ahí como que... Y yo me puse la camarita en un ladrillito y cantaba. Entonces, ese es el video, digamos, como para probar cómo se ve en YouTube. Así por eso. Como para una muestra. Pero es igual una canción bonita. Porque no se entiende muy bien. O sea, si lo analizas es como que el video trata de otra cosa. La canción trata de que yo la hago de negar a mi mamá. Y así, digamos, pero es un bonito proyecto que he hecho. Qué lindo, qué lindo. Quería preguntarte. Ya. Ahora que ya tienes muchísimas fans. Sí. Que bajan desde, ¿sabe Dios dónde? A buscarte una foto. Sí. Y hemos hablado mucho de la Elías, que se sentía el feíto, el que no, el que todo. Sí, bastante. ¿Cómo te sientes? El día de hoy yo me siento, obviamente me siento un poco superado. He cambiado bastante. Y creo que gracias a la música, ¿sabes por qué? Porque llegó un punto en donde alguien me dijo, eres cantante, lo que ganas, invertí en vos. Y yo eso lo tomé muy en serio porque dije, ya, me voy a empezar a asiglar. Y me empezaba a poner cremitas y también la ropa. Yo me vestía anchito. Me vestía así como un poquito rapero de la calle. Y pues, ya mejorando el estilo, con poco dinero que ganaba, y me fui asiglando más, más. No soy coqueto, obviamente, pero me cuidaba, ya entiendes. O sea, incluso era yo, pues, de los que en mi casa odiaba bañarse. Cuando tenía ajnés, ¿no ve? Mi mamá me decía, no te tienes que hurgar si estás con ajnés. No me valía, amigo. Y yo decía, no. Igual me hurgaba porque a veces te zazcas o algo. Entonces, no me cuidaba. Entonces, ya cuando ya tuve éxito con la música, cambié mi estilo, cambié muchas cosas de mi vida. Entonces, así fue, digamos. Ahora, el día de hoy yo me siento alguien, no te digo que me siento guapo, pero yo creo que ya tengo esa autoestima. Es un poco más elevada. Claro, que es la verdad lo que hay que decir a todos, ¿no? Que en la adolescencia no hay que caer en eso. Porque todos somos y tenemos lo nuestro. Claro, cada uno es único a su manera también. Y eso es importante, ¿no? Exacto. Adiós. Adiós. Esta es una canción buenísima que lo grabamos en 2018 con Mauge también, que es una gran amiga que aprecio mucho si me ves esto, Mauge. Esa canción la escribí con un poquito más de odio a alguien. Porque si escuchas la letra, hay una parte que dice, traicionera, desgraciada, no me acuerdo bien el rap, pero lo hago gritando. Y en el estudio, de verdad, como que sentí que alguien me rompió, pero no me rompió nada el corazón. Pero yo la canté así, si escuchas la letra, estoy gritando, rapeando. Entonces, esa canción les ha gustado bastante porque tiene energía. Es una canción más rap, como un rap romántico. Entonces, no me acuerdo cuántas visitas tiene, pero ha sido una gran canción que la hemos grabado igual el video en un rato. Hemos ido al monte y en las arbolitas. Hemos cantado así. Y salió. Y salió, y salió. Mira que tuvo éxito también. Hay que verlos con, sí, sí, son unos fits hermosos. Este video lo vimos acá. Indio. Qué letra también, ¿no? Sí. Indio. Indio, mira, ha sido una de mis canciones que ha tenido más reacciones en YouTube por el tema controversial, que es un tema nada romántico, es más político. Es muy protesta, sí. Porque yo en esa canción, más o menos, estoy diciendo de que nosotros los collas, porque yo me siento colla y con orgullo, digamos, los realmente collas a veces no nos sentimos mal, porque hasta ahora sigue pasando eso, ¿no? Que hay collita, que tal, que por ser morenito, algunos te dicen, te tiran hey también, ¿no? Pero, este, yo en esa canción digo, a mí no me molesta, yo no me visto, en la canción hablo de que yo no me visto elegante, de Gucci, ni de marcas, yo soy tal como soy, porque de ahí vengo. Entonces le puse indio por el tema de Bolsonaro, porque la canción no dice que, porque vos sabes, indio, este, es una palabra de la India, las novedades les decían, es un periodo activo. Ajá, lo que es esto en la canción debería llamarse campesino, indígena, digamos, ¿no? Pero yo le puse eso nomás para llamar más la atención, pero esa es la temática. Y pusimos el videoclip, lo hicimos así, mi hermano tenía, pues, mi hermano es el que hace mis videoclips, para los que no saben, digamos, mi hermano es el que me apoya con los videoclips, porque tiene un talentazo, o sea, es creativo. Y, este, en ese videoclip pusimos escenas de diferentes lugares de Bolivia. La instrumental la hice yo, porque a mí me gusta mucho la música florcórica, la música nacional, toco charango también. Entonces, en mi computadora, voy a fusionar algunas cosas aquí, abrí mi programa, le metí quenas, también un charanguito que vino mi amigo a grabarla, y cuando lo escucharon me dijo, oye, el instrumental está durísimo, o sea, su pista nada más, ya pegado, este es un hit, pero yo le dije, quiero cantarla, ¿sí, no? Y yo quería cantar, sinceramente, un trap romántico en ese estilo. Y me dijeron, no va a dar, no va a dar, hace otra cosa, esto da más para mostrarte a un Elías más... Revolucionario. Ajá, que digan, ese es el Elías, pues, sí, él no hacía. Claro, sí, sí. Listo, y entonces yo empecé a hacer letras, así como que mostrando, si escuchas la canción, igual hablo en quechua, un poquito rapeo. Entonces, en ahí digo, pues, que si estás triste o no, hablo diferentes frases en quechua, también porque yo hablo quechua, entonces, en esa canción quería mostrarme como tal, como un Elías, así que no se vergüenza de ser indígena, porque vos sabes, igual en el medio artístico a veces te discriminan por eso. Totalmente, es desgraciadamente cierto. Ajá, entonces, no, yo no me siento mal, pero esa canción ha tenido esas acciones, así, de diferentes youtubers, que igual, escuchando la canción han dicho, wow, deberíamos tener una canción más igual, o sea, debería ser ese estilo, así. Pero yo la he hecho así como te digo, más para mí, no tanto para comercializar, porque comercialmente no es una canción comercial, o sea, es una canción para analizar. Claro, pero igual está teniendo millones de reproducciones. Sí, sí, es una canción muy bonita, que me ha gustado hacer el proyecto, de verdad. Y la vas a cantar en un unplug, ¿no? Oye, eso sería súper. No, lo vamos a ver si se puede. ¿Eres tú? Eres tú, es una canción igual bonita, que la escribió un amigo de Perú, se llama William Rojas, y pues hicimos un Fiat, pero al final decidimos, hicimos dos versiones de esa canción, y al final me dijo él, haz la canción tú, tú solo, porque creo que la canción tiene potencial, y él no era tan conocido en el medio artístico, y me dijo, te la regalo. Y yo la canté completa, y pues igual les ha gustado a mis fanáticos, le hicimos un videoclip, un videoclip igual ahí en el monte, con una niña, un peluche, así, bien interesante el video. Pero les ha gustado igual a bastante la gente, tiene un estilo igual romántico, más urbano. ¿Podemos cantarlo un poquito? A ver, el inicio más o menos dice así. Y eres tú, toda mi inspiración, la única razón, que lleva esta canción, esa pequeña sensación. Algo por ahí va, no me acuerdo bien. Claro, no te acuerdo. Es que compones mucho, ¿no? Son artes canciones. Compones mucho, es increíble. Y como compones. Tengo artes canciones, y sabes, a veces para los ensayos de los shows, por ejemplo, yo ya llevo preparado qué temas voy a cantar, y solo las ensayo esa. Y porque, como te digo, es harta canciones, y a mí me impresiona, por ejemplo, Daddy Yankee también, que tiene semejante trayectoria. A veces te piden que cantes, digamos, algún tema en específico, y no te acuerdas. No te acuerdas, claro. Y cómo era, si te acuerdas, la melodía, la letra, no, digamos. Dices que llevarte el librito. Exacto. Claro, sí, le mando un abrazo a Fernando Delgadillo. Estábamos en México, un trovador, que dijo, a ver, y sacaba su libro, ¿no? Claro. Algún día lo voy a transcribir, porque él tenía, o sea, lo tenía en tecnología compuesto. Ah, todo el libro, claro. En un libro. Qué bien. Me duele amarte. Me duele amarte. Es mi primera canción que, con mucho orgullo, de verdad, me siento feliz. Y ese grupo que te hablé de Estados Unidos, me compró esta canción. Y cuando lo volvieron en cumbia, ucha, o sea, suena más romántica. Más romántica. Es una cumbia, más o menos, como el estilo de Selena Quintanilla, más o menos, tiene sonidos de teclado, así. Y tiene en YouTube 10 millones en su canal de ese grupo, en versión cumbia. Y de verdad, qué felicidad. Me dejaste, lo vamos a cantar, obviamente. A ver. A ver, pero quiere escuchar esa versión que me duele amarte, ¿no? A ver, busca, AXC se llama el grupo. ¿Cómo, cómo? Nick. A ver, yo te lo voy a escalar. A ver, a ver. Es así. AXC me duele amarte. Ahí está. Y aquí está. Este es. 12 millones, mira. 12 millones, un tema compuesto. A ver. Esa ya la, yo la compuse. La compuso y la cantaron. Tu primera, el impulso de todo. A ver. Y son de Estados Unidos esos muchachos. De Estados Unidos. 12 millones. Ahí está bien. Esa es la melodía de mi inicio. Sí. Y él me contó, pues, me dijo que en Estados Unidos, esa canción le piden más a él. Y mira, o sea, yo me sentí feliz. Sí, porque... Yo no sé cómo decirte que no te puedo ayudar. Desde que tú no estás, va a decir igual. Tienen estilo, ¿verdad? Es que el corazón duele cuando una persona ya no está. Yo la amaba ya. Lo dejo de llorar. Este dolor me está matando. Ay, lo dejo en cumbia. Interesante, ajá. Ahora, y la tuya, en Me duele amarte, ¿cuántos tiene? Creo que tiene tres o cuatro millones de visitas. Me duele amarte, ¿no? Ahora, obviamente porque se la sacaron, hemos contado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que ha pasado con el tema. No, eso no me la sacaron. La de Contigo. La de Contigo es la razón. Porque ahorita la de Contigo Aprendí está en otros canales con millones de visitas. Millones de visitas. El 3.1. Rap, tú me dejaste de querer. Este es un tema igual que le hicimos en la pandemia. Ya. Y es una canción de este grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo original, pero sonó en TikTok varias veces. Entonces, Karen Méndez es una cantante que admiro muchísimo y ella hizo una versión a su estilo de esa canción. Es un cover. Ya. Entonces, yo me enamoré de esa partecita que ella hizo. Entonces, yo corté esa partecita que ella hizo y le transformé en rap. Ya. O sea, ella canta lo melódico del inicio. Tú me dejaste de querer. Y luego yo entro con el rap. Entonces, ahí, este, te marchaste, me dejaste. O sea, empiezo a cantar sobre lo que trata la canción. Y Karen Méndez comentó mi video. O sea, lo que le gustó. Entonces, esa canción es como te digo, un cover que, o sea, si salió de la nada. Yo vi un video en TikTok y ahí vi la versión de Karen y la volví a un estilo rap, ¿entiendes? Increíble. Y les ha gustado. Bastante gente les ha gustado. Y esa canción, digamos, y que todavía Karen Méndez la haya visto. Para mí era increíble. Y tiene incluso ya tres millones esa canción. ¡Guau! Tú me dejaste. No sé, tus cifras me asustan, ya te dije. No la maltrates. No la maltrates. Es una de las canciones que más me, al ver el video, me duele. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una película aquí en La Paz, Bolivia, que se ha filmado, que se llama Cuando las Rosas Hablan, creo. Entonces, yo vi esa, no vi la película completa, pero vi escenas en YouTube de esa película. Entonces, digo, ¿por qué no hago una canción que trate sobre el maltrato a la mujer? Porque es algo que se ve en Bolivia. O sea, vos sabes, miras noticias que cada semana que el marido le pega a la mujer, feminicidios. Entonces, haría una canción así para dar un mensaje. Porque de mi manera era dar un mensaje. No, si escuchan o no, si se hace viral o no, no me importaba. Si no, quería yo dar un mensaje positivo con esa canción. Entonces, grabo la canción, le muestro igual a mi hermano. Y me dice, esta canción creo que va a dar pena. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque hablas de que cuentas una historia, me dice. Sí, es una historia. Y, a ver, lanzala. Él me decía que no la lanzara porque como que no va con lo que haces. No, hágase esto. O sea, no te muestres a la Elías más bueno. Me decía, porque a nosotros no nos ha pasado esto, me decía él. No a nosotros, pero a otras familias nos ha pasado. Y me ayudó a grabar el video. Y en el video se veía vacío. Porque solo cantaba yo en una tumba, incluso ahí cantando. Y para los que han visto ese videoclip, este... Yo dije, pongamos escenas de esa película que se hizo en La Paz. Porque esa película tiene escenas muy... O sea, muy realista. Se veía tan real. No me acuerdo el nombre de la señora que actúa en ese video, pero se veía muy real. Puse eso y ya tenía sentido el video. Escúchano, este video es brutal. Entonces, lanzamos esa canción con ese video. No pedí permiso, por si acaso. Y me hablaron los actores. Me hablaron los actores. Me dijeron, has usado nuestra película. Y se está viendo por primera vez. No, me dijeron, chiste, es un chiste. Y de ahí, yo pensé que me iban a ceñir. Me van a pedir, me van a demandar o algo así. Entonces, me dijeron, nos ha gustado la causa. O sea, el motivo por el cual va tu video es una buena causa. Y seguíla. Seguí adelante, solo mencionándose. Yo les mencioné, obviamente. En Facebook se hizo más viral, porque yo la puse en YouTube. Tiene algo de un millón. Pero en Facebook tuvo más todavía, porque muchas comentaban. También me ha pasado esto. Algunos contaban su historia en un comentario largo. Yo leía sus historias y me di cuenta que esto es un tema muy serio. Y la canción creo que transmite mucho, porque, como te digo, yo vengo de una familia cristiana. Mi familia es evangélica. Y yo en la canción, al final, digo, de que busquemos a Dios. Solo Dios puede arreglar familias destruidas. Y en esa parte del video también es donde hay una parte donde la señora está llorando, como que muerta, mostrándole a su marido, su marido todo ha arrepentido. Y cada que vea ese video te cuento que me llega. Yo mismo sé como que veo y digo, he hecho yo esto realmente. Si a mí me causa tristeza, imagínate a otro. Claro, totalmente. Y los que lo hayan vivido, ¿no? Ajá, y te cuento que en esos meses me han hablado los de La Razón para hacer una entrevista. Queremos que cuentes sobre esta canción, cómo lo has hecho, porque hay una comunidad de mujeres que me han dicho que estaban haciendo unas marchas y estaban poniendo mi canción, porque la canción ya no la maltrata, su corito. Entonces, de eso me han entrevistado. Y en ATV igual me han llevado a un lugar, Hogares de Niños. Y en ese entonces yo también estaba muy, muy... Yo seguía solo también. No me acuerdo el nombre del programa, pero era Mostrando Vidas, creo, de ATV, un programa en la noche daba. Y me han hecho cantar para unas niñas huérfanas. Guau. Y igual ahí me he sentido muy sentimental, porque todas esas niñas no tenían papás. Y hemos ido a su hogar, y esa noche yo tenía concierto. Y yo les he dicho, vengan toditas, va a estar gratis para ustedes. Ya han venido. O sea, era bonita esa canción, por eso me ha abierto algunas puertas también. Pero se ha logrado el objetivo, que era concientizar un poquito, ¿no? Y por lo menos visibilizar algo que es muy, pero muy feo en nuestro país. Y en toda América también, ¿no? Sí, y no la maltrates para todos mis seguidores. O sea, si es que aún no la han escuchado, vayan a escuchar. Es una canción que lo hice con mucho cariño, ¿no? Para tal vez esas personas que han sido maltratadas, mujeres. No solo mujeres, hombres también. Entonces, esa era la idea del video. Qué lindo. Y qué historia. O sea, muy, muy fuerte. Y, ¿sabes? Nunca cambies. Estás corazonado. Yo te dije, todo lo que haces es de corazón, hermano. Y ahí sale. Fui yo. Fui yo es una canción reggaetón, donde también es una canción triste. Esa canción les gustó más en Perú, te comento. Porque cuando yo fui a Perú, como te digo, ya tenía mi sepertorio, ¿no? Y me dijeron al público, fui yo, fui yo. Ya se las cantaré, digamos. Y se las canté. Y en varios eventos me pedían fui yo. Y es una canción igual, bonita, en reggaetón también. Entonces, era solo canción. Y cuando vi que en Perú les ha gustado, yo dije, grabaré su videoclip. Y lo grabábamos así en una noche también, su video, así. Todos los videos que he grabado ha sido muy rápido. Nunca he tenido un equipo de producción así que dirija, como tú sabes, no las producciones, digamos, que haya un asesor de imagen. ¿No? Mis videos eran un autoponele, una chica, ya, cantar así. Y era chistoso, pero de alguna forma, mira, pegaba a los videoclips igual. Claro, es que es la letra, es todo, es el conjunto. Sí, entonces así fue un poquito de fui yo. Y podemos cantar un poco para toda la gente que en Perú nos está viendo en este momento, la fanaticada de Elías. Fui yo, que a ver, voy a ver, ¿qué es así? Dale, dale. A ver si llega bien. Fui yo. Sí, amigos, es que de verdad, son muchas canciones. Y como te digo, si yo haría un concierto así con todos mis apertorios, no terminaría ni en una hora. Claro. Porque son casi setenta y tantas canciones que he subido a YouTube y toditas tienen millones, pero de esas millonadas hay canciones que más resaltan. Por eso también, esas me sé de memoria. Esas sí, claro. Y esas de fui yo, por ejemplo, como a veces no he ido a Perú por un buen tiempo, ya me he olvidado. Claro, claro. A ver, voy a buscar. Qué increíble. ¿No? Yo también. Sí, este video tiene millones. Pero tiene más millones. Este tiene más millones, ¿no? Lo voy a decir porque estoy con Elías ahora, que seguro va a tener millones. Aquí estoy, ya encontré. Ahí está. Fui yo. Para toda la fanática de fui yo, en el Perú especialmente. A ver. Exacto. Fui yo. Quien te regalaba mi tiempo para verte y tomar el sol. Me esforzaba para impresionarte y llamar de tu atención. Tu mayor admirador y fan número uno era yo. La segunda parte dice. Es que fui yo. Aquel que hacía todo para que tú puedas conseguir. No me importaban mis problemas, solo quería que seas feliz. He tratado de hacer todo, pero creo que no lo conseguí. Es un inicio. Y esa canción es como despechándome yo. Claro. Fui yo el que se esforzaba y no logré nada. No logré. Mira vos, ¿dónde estás? Dejas mi corazón roto. Esta canción la grabé en la pandemia. En mi estudio, así encerrado. Y este es el primer videoclip. No es videoclip, pero obviamente tiene video. Que me grabé yo solo con mi cámara. Ya. Porque lo vi como que voy a mostrarme como soy, digamos. Sin edición, así. Entonces puse ahí mi cámara, puse la luz roja. Y empecé a cantar a cámara, digamos, cantando. Y la subí así a YouTube. Ese es el primer video que yo tal vez me he producido, digamos. Porque en la pandemia nadie podía salir. Claro. Y contactar a mi equipo de producción o así gente para que nos movamos en hacer un clip. No estaba. Y les ha gustado mucho también a las personas. Es una canción romántica. Y ha sido un bonito proyecto porque una vez que lo lancé, les ha gustado harto porque muestro mi cara triste. Así como que, dejas mi corazón roto y todo. De eso trata esta canción igual. Es una para llorarse así despechado. Y ha sido bonito ese proyecto. Pero, este, no sé cuántas visitas tiene. ¿Tiene todavía? Igual eso. Falsas mentiras. Para no mentirnos. Falsas mentiras. Falsas mentiras. Es una canción con Mau G. Que igual lo hicimos en el 2015, 2016. Y en esa canción, por ejemplo, cantamos los dos. Desquitándonos más o menos que ella es la buena, yo soy el bueno. No, 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 yo soy el que ha hecho bien las cosas. Y nos intercambiamos palabras así como una canción de que ella me reclama, yo les reclamo. Y en esa canción tuve un problema porque la pista era de internet. Ya. Y me gustó tanto esa pista que yo dije, no me importa si me reclaman, así voy a lanzarla. La lanzamos a YouTube y así igual una canción que les ha gustado a varias personas porque tiene videoclip. Entonces, una vez que la lanzamos a YouTube me salió un reclamo de que esta pista es de otro artista, digamos. Pero, este, no me importaba porque como te digo, ya dije, llegó un punto en donde hay cosas, por ejemplo, que en YouTube tienes que hacer bien las cosas porque te pueden bajar hasta el canal. Y en ahí aprendí también pues a perfeccionar mis pistas porque dije, voy a hacer yo pistas, voy a hacer pistas. Y así, digamos. Pero Fases Mentiras tiene una bonita historia, la grabamos con Mauge, el videoclip fue en una casa también, así súper sencilla y salió muy bien. Me gustó ese proyecto. Es de los que te piden también mucho, ¿no? Sí, me piden esa canción igual, Fases Mentiras, en varios eventos y se lloran a veces, escucha. Cantamos así cinco temas y siempre hay uno que está, creo, tomado, borrachito, digamos, y llora. Porque me han dicho que yo era pues el chico que cuando muchos, hoy en día estaban en las escuelas o en colegios ya, digamos, yo era su artista y me escuchaba mis canciones, digamos. Entonces, es bonito, o sea, es muy bonito. Yo la quería, sí, esa canción, es un hit también, como contigo aprendí. Es una canción muy bonita y, como te comenté, esa canción la escribí ya cuando terminé el colegio. Y yo, Ana, con esa canción marqué, como te digo, ya mostrando mis ostros, haciendo videoclips. Me decías, ¿no? Ajá, y dije, voy a mostrar mis ostros y comenzó con esa canción. A ver, para la gente un poquito. No, un poquito, yo la quería es un hit. Es un hit, creo que tiene 23 millones esa canción. Ya, así que me la cantas o me la cantas, hermano. Claro que sí. A ver. Yo la conocí ahí, un 5 de abril, todo empezó, cuando ella se acercó, y decidimos estar juntos. Pero por esos hores de la vida, se terminó, se acabó. Si yo la quería, la decía, que la amaba, pero a ella no le importaba, me dolía y sufría, como si nada pasara. Sé que no soy para ti, y te dejo ser feliz, así sin mí. Y esa es la parte del cuenco. Y pues, yo la quería igual. Y sabes, hay otro problema mío, y eso quiero decirlo ahora también, para que todos mis fans saben muy bien, y lo he decalcado, yo no canto muy bien. ¿Por qué? Esa es una... Porque... Me gusta tu modestia, pero sí cantas bien. O sea, tú tienes un estilo, y el estilo es muy bueno, yo que te estoy escuchando en vivo en este momento, tienes un estilo, tienes una afinación. Y la verdad, lo importante de un artista no solamente es el hecho del denominado voz prodigiosa. Sí. Saber cantar, entender, generar estilos, y ¿sabes qué es lo más importante? Claro. Es que el transmitir. Y eso, ya, tienes todo. Claro. Pero tú eres un productor, y generas obviamente algo, ¿no? Sí, 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 soy productor también. Y pasa que yo, cuando te digo, las personas cambiamos, son etapas, tenía la voz muy delgada en ese tiempo. Amaba mi voz. A mis 18 años cambió ya mi voz, cambió mi voz, y sabes, intentaba cantar a la nota original, me costaba más. Porque dije, creo que es un proceso normal, creo que todos pasamos, porque mi voz era de chica en esos tiempos. Por eso te digo, cantaba facilito, era cantar, y digamos, y creo que a medida que vas cantando también hay que cuidar mucho la voz. Había conciertos que quedaba afónico. Por favor, ahorita que estoy hablando harto, igual ya siento que mi voz está afónica. Entonces, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Digamos. Y pasé cursos de canto, y yo sigo tratando de mejorar, y siempre lo voy a decir, digamos. Hay cosas que me faltan mejorar, y estamos en ese camino, ¿no? De que si vamos a hacer música, tenemos que hacerlo también, demostrando que hay por lo menos talento y creatividad y todo eso. Y lo tienes, hermano. Claro, gracias. Ah, bien. Vuelve. Vuelve es igual uno de mis primeros temas, muy bonita, que su coro es donde más se transmite. El coro es raro, ¿sabes por qué? Porque el coro es largo, así como que... Vuelve, y es largo. Que ya no puedo más, si tú ya no estás, mi vida no es igual. Y tiene un estilo de seguetón, así bien movido también, y esa canción más bien me la piden a veces, pero igual, o sea, te cuento que si en este año voy a volver a los escenarios. Es claro. Y tal vez por eso me estoy olvidando muchas canciones, porque no he ensayado un buen tiempo, toda la pandemia ha estado así. Entonces está componiendo. Componiendo, subiendo más temas, entonces, mi mente también tiene que actualizar. Y espero volver muy pronto a los escenarios, amigos, y así, seguirla. Y me encanta. Cuando el primer amor se va, ¿qué letra? Es una canción con historia, esta sí. A ver, ¿sí? Es que esta canción la hice para mi ex. ¿Para la que me contaste, la de cinco años? Sí, con la que duré cinco años, porque ella fue mi primer amor, así, bien amoroso. O sea, con la que sí, digamos, peleábamos y me sentía mal, digamos. Entonces escribí esa canción para ella, porque yo, o sea, ahí sentí de que no cualquier chica te hace sentir eso. Siempre hay un amor que no puedes olvidar, ¿no ves? Que no puedes olvidar, y para mí fue el primero, por eso le puse ese título. No sé para otras personas, pero yo creo que ese primer amor en donde de verdad sientes por primera vez es cómo se siente amar, cómo se siente mensajearte bonito, salir, reír. Y por eso te digo, hasta el día de hoy, o sea, yo la quiero muchísimo y siempre va a ser, digamos, una persona que voy a llevar, creo, toda mi vida. Claro. Y me he enseñado muchas cosas igual, o sea, con ella he aprendido hasta a no meterme a malos caminos. ¿Ha habido algún momento? Sí, o sea, no quiero llorar porque soy muy sentimental, pero ha habido momentos donde a mí me han ofrecido drogas. Me han ofrecido malas cosas, ¿entiendes? Y yo ganaba dinero. Entonces, yo ya quería meterme a ese mundo. Entonces, mi familia no me controlaba por nada. Y dentro de mis cinco hermanos, toditos son mayores. Yo soy el menor de la familia. Y ellos ya tienen, pues, su familia hecha. En su vida. Y entonces, yo fui a Perú, me invitaron drogas y no sentía nada, pero en mi corazón me sentía mal. Y yo le conté a ella. Y me dijo, no, no te metas ahí porque vas a ser otra persona. Y incluso a ella no le gustaba los tatuajes. Ella me dijo un día, no me gustan los chicos con tatuajes. Y yo dije, nunca me voy a tatuar porque a ella no le gusta. Y hasta el día de hoy no tengo tatuajes. Porque, obviamente, no es por ella también. Creo que yo nunca me ha nacido a hacerme un tatuaje todavía. Entonces, por eso te digo, con ella aprendí hartas cosas. Entonces, ha sido un camino largo en donde, como músico, me ha ayudado. Porque igual me invitaban a tomar a varios, así, como que no ve que eres músico. Dicen, de ley, tomas, digamos. No, yo no tomo. Y si me invitaban era un vaso, así. Y si alguna vez, digamos, he tomado, nunca me he emborrachado, así, como te digo, fuerte, fuerte. Así, como que, ubicas, hay artistas que a veces hacen macanas de borrachos, igual. Y nunca me ha pasado eso. No solo borrachos, drogas y demás, que es un vicio muy triste. Ajá, y así es. O sea, ha sido una parte donde escribí esa canción para ella. Y se lo dije también, esa canción la hice para vos, así. Y le gustaba. Qué lindo, qué lindo. Y sabes qué, nunca pierdes ese valor, hermano. Porque no tienes que ir por ese camino. Porque todo lo que estás consiguiendo lo puedes matar. Claro, obviamente, sí. Y no solo porque sea bueno o malo, eso es una tontera, sino cuídate tú. Obviamente, sí. Porque al final es eso, y lo estás disfrutando. Y qué mejor, hermano, que Dios, la vida te ha puesto la posibilidad de tener este talento. Claro. Y la gente te devuelve el amor con esto. Y es eso. O sea, lo que te decía, tú no eres artista porque un productor dijo, lo voy a hacer artista. ¿Ya? Claro. Tú eres artista porque tú te propusiste ser artista y la gente te bautizó como artista. Es impresionante, hermano. Sí. Y eso es increíble. Cantamos un poquito el tema dedicado a tu ex. Cuando el primer amor se va, solo quedan los recuerdos, solo quedan las cenizas, de ese amor que te hizo trizas. Solo queda esperar, aunque todo esté mal, pero debo admitirte y decirte... Y ahí viene el coro. Cuando el primer amor se va, te dan ganas de llorar. Y solo quieres escapar. No quiero cantar porque me voy a poner sentimental. No, no. Y vale, era una bonita canción, y sabes. Y yo intenté terminar a esta chica. Eso me dolía más. Porque al rato, sabes, sus consejos eran para bien. Pero yo le decía, o sea, no me gusta que me controles mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera, le decía. Porque me decía, o sea, ella me lo hacía en buen plan. Claro. No, no era tóxica. Y yo a veces no la escuchaba, pues le decía, no, no, no. Pero ya he aprendido, o sea, porque imagínate que me hubiera tocado una novia que me incitara a bebidas o a fiestas, ponele. Claro. Y yo iba a ser un Elías ahorita diferente. O sea, más, como decirte, no sé, no tienes por ahí un pa' fumar agitote, diría Dios, ¿no? Y no, pues gracias a Dios no me ha gustado nada de los vicios. O sea, nunca me han nacido. Así que si me invitan, digamos, no. Si acepto es rara vez, digamos, pero nunca me ha gustado. O sea, la bebida alcohólica no me hace nada. Es como que tomo y digo, esto está feo. ¿Cómo toman esto, digo? Es exactamente eso, sí. Y rara vez, como tú dices, si tomo es porque me están invitando. Y a veces también se sienten mal, por rachas y todo, no. Claro, hermano. Sí. Y seguir por ese camino. Porque de eso se trata y vas a ver lo lejos que vas a llegar. Sí, sí, sí. Y qué lindo, qué lindo. Gracias por contarnos esto. Claro. Solo. Solo es una canción para los solteros. Ah. Sí. Sí. Es una canción ya, este, cuando yo me encontraba solito. Ajá. Y la canción trata de que a veces los amores te hacen sufrir y te conviene estar solito porque así te la pasas mejor, puedes, este, darte tu tiempo, conocer nuevas cosas, digamos. Y esta es una canción ya más movida. Quería ser, ya no quería ser el Elías Romántico. Quería mostrarme como un Elías ya más, este, que digan, usted esta canción está para bailarla, digamos. Y le pusimos un estilo reguetón urbano. Y igual su video trabajamos en Sucre en un hotel y con una chica también ahí y ha sido igual una canción que les ha gustado a muchos. Esta sí me piden más en Bolivia. En Bolivia. Ah, mira, entonces. En La Paz, aquí los 15 que y dos, cantamos solo y corean con nosotros. Ya estoy solo, yo vivo a mi modo, no necesito a nadie que quiera enamorarme. Y esa es una canción. Otra vez. Solo yo vivo a mi modo, no quiero más amores, solo me dan dolores. Así que vete ya y no vuelvas más que yo. Así estoy mejor. ¡Qué linda! Sí, es una canción igual que, me gusta escucharla, a veces igual estoy así, ¿no? A veces escucho mis propias canciones y me gustan todavía, pero hay canciones ya que me aburren hasta a mí escucharlas. ¿Sí? Sí. Es que tanto, tanto a veces, ajá, y creo que, no es que me aburre, sino es como que ya no siento emoción. Exacto. Y no me digas que esta es esa. La de Contigo Aprendí, pues es, yo creo que es una canción que siempre va a ser algo muy especial para mí, porque con esa he empezado. Esa canción me ha abierto las puertas para que muchas personas me conozcan también, ¿no? Y sin esa canción, creo que Elías Ayaviri nunca se iba a dar cuenta, porque yo, como te digo, la subí, y como ya estaba en mis maquetas así guardadita, y no la subía, digamos, pero cuando la subía, me di cuenta del potencial, tal vez, que tenía esa canción, y esta sí me han pedido en todo lado. ¿En todo lado? En todo lado, igual en TikTok, y miles de videos que han hecho con esa canción, y es una, pues, de mis canciones que, digamos, tú dices, Elías Ayaviri, ah, aquí es el que canta contigo, aprendí, y que es, a ver, vamos a cantar un poquito. No, 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 esta sí la cantamos completa, puede ser, y nos despedimos, porque realmente, primero, gracias, Elías, hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, con la gente igual. En serio, es hermoso, no es la última vez las puertas abiertas para lo que quieras, nosotros felices y orgullosos de tener una persona que se ha hecho, se ha construido, y lo más importante, conserva no solo raíces, sino entiende lo que es, ¿no? Gracias. Sí, más bien gracias a todas las personas que han visto esta entrevista, un poco de mi vida, y pues, este, sigan escuchando lo nuevo, que seguimos con más proyectos, como te digo, y para despedirme, contigo aprendí para todos ustedes. Contigo descubrí lo hermoso que es amar, contigo era feliz, yo quise ya cuidarte, contigo aprendí que el amor es real. Contigo pude ver que mis días sin ti, no son iguales si no estabas junto a mí, me haces tanta falta si no estás aquí. Y el corito dice, Te juro que te quiero y yo ya no puedo, posar este recuerdo es que yo te quiero, te fuiste ya tan lejos, tú eras mi cielo. Tan solo quiero verte y estar contigo, cuando yo estaba triste tú fuiste mi abrigo, me siento solo sin ti, yo estoy perdido, solo contigo. Y la parte del rap, quiero que sepas que sin ti no puedo, te juro que muero, no puedo olvidarte, yo cada mañana despierto muy triste, saber que no estás, me duele recordarte. Yo tanto te amaba y tú te alejabas, tan lindo recuerdo que tú me dejabas, los días pasaban, y yo te aguantaba con tantas canciones que yo te he cantado, fue duro sacarte de mi corazón, con tanta tristeza, tristeza canción. Señoras y señores, Gracias a todos. Elías, a David, por nosotros, increíble. Muchas gracias mi hermano, genio. Y una entrevista. Claro que si hemos hablado tanto, mira, que para mí te parece una felicidad, y pues esperamos volver pronto también a tu programa. No solo vas a volver, tenemos que hacer muchas cosas mi hermano. Claro que sí, hay que darle. Las puertas abiertas, admirador. Y en serio es un orgullo, muy aparte de que hayas visto el programa, te agradezco muchísimo, porque la verdad es que eres muy jovencito por el éxito que tienes. Tienes una carrera brillante. Y sigue adelante, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a toda la gente. ¡Pausa! Y de luego con más. Seguimos con más en el Cude Show, señores, y llegó Realidad Perdida. Bueno, yo sé que mucha gente lo espera, porque son, bueno, relatos increíbles, y lo más importante, mucha gente los espera. Y es, me gusta mucho lo que ocasiona la gente, lo que la gente pide. Los mensajes que llegan, un 50% de los inbox son justamente dándote sugerencias y pidiéndote temas también. Exactamente. Y hoy vamos a tener un tema bastante especial. Vamos a hablar de lo que en su momento se denominó la Casa de los Espíritus en Puerto Montt. Ya, la Casa de los Espíritus en Puerto Montt. Exactamente, que fue un caso que nos remonta al 8 de febrero del 2017. Es sumamente reciente. Ya. Uno de los casos que hizo movilizar Chile, ¿no? Ya que desde la canción de los tiracundos, pues nadie se acordaba de... Puerto Montt. ...de que existía Puerto Montt, ¿no? Entonces, resulta que el 8 de febrero del 2017, la estación de los carabineros recibe una llamada, de hecho, varias llamadas de personas que vivían en la esquina de la calle Esperanza, ¿no? En número 3322, diciendo que estaban sucediendo hechos paranormales que los tenían totalmente aterrados. Hechos como, por ejemplo, rotura de vidrios, ¿no? Temperaturas altas, bajas, extremas que se iban de uno a otro, ¿no? Y lo más interesante de todo esto, estas personas reportaban incendios que se iban dando en diferentes lugares de la casa. Incendios espontáneos, pequeños, ¿no? Que se iban suscitando en ropa, en algunos cuartos, en algunos muebles. Entonces, los carabineros en ese momento dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero con un tono muy simplón, ¿no? De decir, ah, seguramente estos son unos teatreros que nos van a contar, pero vamos, nos están llamando. Al momento de llegar al lugar, efectivamente escuchan que las puertas se abrían, se cerraban, que habían objetos que volaban. ¿Y eso vieron, o sea? Lo vieron, pero obviamente uno siempre va con la idea de que lo primero no es decir, ah, sí hay 20 fantasmas acá, ¿no? Uno siempre trata de buscar la explicación detrás de eso. Entonces, mientras van hablando con los habitantes de la casa, el muchacho, el hijo de los señores, de los dueños, les empieza a contar todo lo que estaba sucediendo. Y dijeron, sí, sí, a ver, ¿qué más dinos, no? O sea, como te digo, en un tono muy simplón, hasta que de un extremo de la habitación aparece una especie de una espátula de fierro que se llega a enganchar en una gaveta que aparecía en el vidrio. En ese momento dijeron, ¿qué pasó acá? Ya no pasó nada. El carabinero empezó a decir, bueno, quien sea que esté haciendo estos eventos, retírese en este momento de la casa. Y ellos invitaron a la gente a ir desalojando de a poco el lugar hasta que siente como de muy de cerca le pasa un cuchillo de 15 centímetros. ¿Qué? ¿A él? A él, al carabinero. Entonces, en ese momento dice, cada quien para su casa, nos alejamos. Obviamente los vecinos ya estaban alrededor de toda esta casa y ahí es cuando se hacen públicos los testimonios de las personas, de los dueños. La señora, que tiene una discapacidad, asegura que estos hechos vendrían ocurriendo desde hace dos semanas antes de estas llamadas. Ella, lavando los platos, un día vio cómo una taza habría explotado, al día siguiente otra taza, más un platillo, y así, paulatinamente, toda su losa, toda su vajilla habría terminado rota, los vidrios empezaron a romperse, bueno, hasta el día de la llamada, donde literalmente los muebles ya se caían sobre las personas. ¡No! ¿Cuánta gente vivía ahí? Vivían papá, mamá, que eran los dueños, y cuatro hijos. Ya. Que todos estaban diciendo lo mismo, que estos eventos pasaban. Ahora, ¿qué es lo que sucede en todo esto? Obviamente, todos los vecinos quisieron ayudar, hicieron cadenas de oración, y lo más importante de todo esto son los testimonios, tanto de los carabineros, como de un sacerdote. Obviamente, las personas que tenemos fe, por así decirlo, creemos que la casa está endemoniada, que está poseída, o hay un alma errante por ahí, entonces se inician distintas mesas de oración, tanto cristianas como católicas, o como personas de buena voluntad. Todo se hizo, todo. En su momento, otro testimonio muy, pero muy validero, ¿no? Es la del párroco del lugar, Nelson González, que asegura que al momento de estar haciendo la oración, todos alrededor de la mesa, él vio como una taza de té que estaba a la mitad, se alzó sola y se fue a estrellar a una pared de esa habitación. Él mismo dice, yo con estos ojos he visto como nadie ha alzado esa taza, pero esa taza levitó y luego se fue a chocar a la pared. Pero si en el 2017 no ha habido videos, ¿no? Hay muchos videos, hay muchos metrajes de todo esto, hay transmisiones en vivo, ¿no? Existen muchas, muchas cosas. Tanto así que programas de televisión de Chile, ¿no? Porque se volvió el tema de moda. Todos querían estar ahí, ¿no? Hicieron investigaciones, se fueron con los equipos, absolutamente todo. Pero en particular, un programa fue con una médium, ¿no? La médium fue al domicilio tratando de apaciguar todo esto. ¿Por qué? Porque los hechos no cesaban. Entonces hizo que la familia no, o sea, abandonara este lugar y se fuera a la casa comunal, ¿no? O sea, pero sin renunciar a la pertenencia de la casa, ¿no? Pero ahí está viviendo toda la familia, sin ducha, sin camas, o sea, acomodándose como pueden, de hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Este programa acude, ¿no? Y pasan muchas cosas. La vidente dice que siente la presencia de una mujer, pero a ella le parece sumamente raro, porque la mujer estaba buscando a una niña en particular, ¿no? Decía un hombre en particular, pero que era un espíritu bastante noble, o sea, bastante tranquilo, no entendía por qué tanta violencia. Al volver al día siguiente, ya con las cámaras y todo eso, ahí es cuando empiezan a suceder los hechos paranormales. Pero con una gran, pero gran inquietud, que todo hecho paranormal que sucedía, sucedía cuando las cámaras estaban apagadas, cuando no se los estaba registrando. Entonces, ahí es cuando empieza a surgir la hipótesis de que alguien estaba en esta casa provocando los sucesos paranormales. Claro, bueno, los fantasmas no tendrían el sentido, ¿no? Ah, no quiero ser captado, ¿no? Claro, obviamente de esto hay cientos de estudios, estamos hablando del año 2017, donde hay fotografías, donde hay videos, transmisiones en vivo. Entonces, ocurre un gran debate. Hay mucha gente, por ejemplo, los vecinos, el párroco, los carabineros, la misma familia, que dicen que esto es 100% real, que ellos han sido testigos de cosas levitando, de la combustión instantánea, de las puertas, de los vidrios, que la loza, la la la, y dicen que esto es totalmente cierto. Porque al final uno se pregunta, si la señora, el señor, esta familia, tiene su casa, ¿no? Y es una casa propia, ¿por qué quisieran ellos tomarse la molestia de estar viviendo en otro lugar? Y tan incómodos, ¿no? Si es que esto no fuera 100% real, ¿no? Pero ahí ya surgen otras hipótesis de que no quieren que los vean pues como unos mentirosos, ¿no? Que posiblemente esta haya sido una broma, que los sobrinos de la señora que llegaron de Santiago le estarían haciendo a ella y se volvió tan grande que en algún momento se les salió de las manos, ¿no? Y obviamente es triste decir, sí, los estábamos mintiendo Chile, ¿no? O sea, quedarían con una reputación totalmente arruinada y ni modo, tendrían que continuar con la mentira. La verdad es que los entiendo, porque básicamente serían declarados personas no gratas en todo Chile. No, no sé. Después de que han hecho movilizar iglesia, de que han hecho movilizar policía, de que han hecho movilizar medios de comunicación. O sea, es algo muy grande. Ahora, este programa que hizo esa investigación no pasaba nada. ¿Qué descubrió? Pero finalmente descubrió, o sea, la médium dijo, sí, aquí hay un espíritu muy malo, que se están peleando por la casa, que todo viene del ático, ¿no? Entonces empezaron a surgir teorías, pero como todo estaba ahí en el registro, la misma periodista dijo, esto es muy raro, porque todos los eventos paranormales surgen cuando este muchacho de gorrita ploma está en la habitación. No, más o menos. Y el muchacho con un canguro, canguro que muchas veces pareciera tener algo justo en el bolsillo, ¿no? Que justo hay como una especie de lenguaje oculto entre un señor mayor y este muchacho para hacer las cosas cuando la cámara no los está viendo. O sea, como que viendo detenidamente las imágenes, muchas personas aseguran que esto es lo que te dije, ¿no? Una confabulación entre toda la familia que se les salió de las manos y que ni modo, tienen que seguir con esta mentira hasta el final de sus días. Y ahora sigue la casa de Puerto Montt. Es que eso es lo más raro. Todo esto pasó en 2017 y de ser el tema de moda, de un día para el otro la gente dejó de hablar de esto. Entonces es como que si no fue, o sea, si fuera real, pues todavía esto se volvería en un sitio turístico y todo eso. Pero la verdad es que la mayoría de las personas piensan que esto es mentira. Finalmente, sea verdad o sea mentira, nos deja enseñanzas muy bonitas, ¿no? Como que las mentiras tienen patas. Te van a pescar, ¿no? O por último, siempre trata de buscar la respuesta razonable ante cualquier situación que tú creas que es paranormal. O sea, tú crees que esto fue mentira. Yo creo que es mentira, ¿no? Con respeto a la familia. Viste los videos. Han pasado durante todo este tiempo videos. Yo no los puedo ver. O sea, obviamente hay cosas que sí, son como que guau, cómo se le cayó ese mueble encima, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, todo esto de la brujería y de los espíritus y todo eso comenzó de una broma, ¿no? Que paulatinamente se fue haciendo real. Y por último, nuestro cerebro, por ser una máquina tan poderosa, también es muy frágil, ¿no? O sea, dicen que la magia existe solo para aquellas personas que creen en ella. Entonces, obviamente, si tú haces una investigación paranormal creyendo que hay 20 fantasmas en un lugar y estando propenso a encontrar esos fantasmas, obviamente vas a, tu cerebro va a estar condicionado a que los encuentres, ¿no? Claro, pero bueno. Eso pasa mucho en Bolivia con muchísimas investigaciones paranormales, ¿no? Sí, sí, sí. La investigación del fantasma que corría por la tribuna del Hernando Siles que finalmente era una persona, no era un fantasma. Sí, sí, sí. Y era un error de cámara. Este, a ver, te entiendo, pero por ejemplo, el hotel que hemos hablado hace unos meses atrás, ¿no? Es que son, es que... Es que es diferente, o sea, ahí hay otro... Acá es bueno también entender, por ejemplo, los protocolos que existen de investigación paranormal, ¿no? Que son, entre comillas, similares a los protocolos que tiene la Iglesia Católica para demostrar que algo es milagro, ¿no? O sea, realmente, algo para ser milagro, para ser hecho paranormal, tiene que demostrarse de todas las formas habidas y por haber, que no existe una explicación razonable, ¿no? Que tiene que ser algo más allá de lo natural, algo sobrenatural, algo paranormal. Porque también hemos visto yesos que supuestamente lloran, pero que tenían una valvulita ahí atrás, que posteriormente se las va a encontrar y cosas así. La verdad es que el cerebro es frágil, está obviamente abierto a todas estas cosas que nos lleguen a asombrar, pero no todo es 100% real. Como te digo, esto ha estado de moda prácticamente un año hasta que se hizo este trabajo de la Medium. Finalmente, la Medium dijo que efectivamente ella había hablado con la señora, con la dueña de la casa, y le habría dicho, señora, usted sabe como yo, ¿quién es el que está haciendo todo esto? ¿no? Y lo dejaron ahí. Entonces, la Medium también fue, qué decirte, víctima, ¿no? De todo ese razonamiento colectivo del suceso paranormal. Claro, haya sido o no haya sido verdad, la verdad que los iracundos, ¿no? Sí hicieron una profecía de este evento, ¿no? Claro, me alejé de ti, sin saber por qué. Bueno, señores, por el tomón. No, la verdad es que son enseñanzas para mí muy, pero muy válidas, porque como te digo, si tú vas a hacer una investigación paranormal, o la típica, ¿no? De siento que hay fantasmas. Sí, sí, la demagogia. O he visto una sombra, ¿no? Sí, sí. Puede ser que tu cerebro te esté jugando una mala pasada, no porque tú lo estés sintiendo, quiere decir que efectivamente sea un fenómeno paranormal. Entonces, cuando tú quieras investigar esto un poquito más, hazlo siempre teniendo el recaudo necesario de no encontrar fantasmas, sino tratar de encontrar explicaciones para esos eventos, explicaciones razonables. Primero, ¿no? Y descartar las mil y un razones que pueden existir. Para recién decir así. Hay algo raro, ni siquiera, como un objeto, por eso se llaman objetos voladores no identificados, o sea, no significa que sean extraterrestres, o sea, el ovni es eso, ¿no? Podría haber sido una bolsa, sino volando. Bueno. A mí me pasó, ya. Y hay varios que hacen esto de paranormales en Bolivia, les ha pasado también. Sí, no hay problema. Ahí está, señores, la casa de los fantasmas de Puerto Montt. La casa de los espíritus. De los espíritus. En Puerto Montt. En la calle Esperanza, ¿no? En la calle Esperanza. O sea, siempre viva. Son de las cosas raras de la vida. Pero ahí está, es un tema cortito, interesante, espero que les haya gustado. Y los videos y todo lo que tiene, ¿no? Los videos sí son interesantes, los vamos a estar colocando como imágenes de apoyo, pero ahí está, para ustedes, ¿qué es verdad o mentira? Gracias.